Le regalé a un amigo, aproveché que estaba de oferta ¿Qué pasó? Le com... ¿Adivina qué juego le compré? ¿Qué juego le compraste? Uno que está de oferta, que es un... Que vos decís, hace el mejor juego para la historia Adivina que juego le compré ¿Qué juego le compraste? Ah, pará que tengo el... Uno que está de oferta, que es un... Que vos decís... Ahí está Me la jugué, y le compré el The Witcher a uno mío ¿The Witcher? Bien Sí A ver si toma esto No me lo está tomando, ahí va Ahí me lo toma Ahí me lo toma, boló Dice Freddy que... En 30 minutos está... 40 lo sumo Escuchame, ¿te puedo unir ahora para que te mando de invitación, boló? Ch-ch-ch-ch... Pero no, ¿entraste a mi partida? Ah, sí estás acá, boló Joder... ¿Pero qué haces ahí, boludo? A ver, salí, muévete No, no me puedo mover No, desloguéate y volvete a entrar, boludo Ahí está, ahí está Ahí está, eh... Bueno, listo, 10 puntos, boludo Boludo, bloqueé tu casa Ah, ¿viste? Eh... Me había olvidado de esta isla, boludo Ah, no, sí, pero... No, 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 pará ¿En serio? Sacá captura, ¿o? Sí No me di cuenta, ¿eh? No me di cuenta Bueno, la puta madre Che, escuchá Quedate acá un toque, ¿eh? ¿Esto no lo toques? Mirá, ¿esto de acá? ¿Viste? ¿Viste acá? No lo toques, pues... Es un ancla Es el ancla, sí Eh, ¿me voy a ir a buscar algo al fondo? Ya vengo, boludo Vale Espero que no venga el tiburón, lo bonito A ver si hay arcilla por acá Arcilla, mirá, justo No, arcilla, arcilla, arcilla Uy, 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 el oxígeno, boludo El oxígeno, boludo Me quedo sin oxígeno Ahí está Ahí está ¿Y dónde está? Ah, ahí Uy, ahí está el tiburón, ¿eh? Guarda que ya llegó el tiburón, boludo Estamos hasta las bolas Tengo un montón de pelotudeses acá No sé que... Uh, está medio colgado Ahí está Ahí está No, no, de hecho me anda bien Me anda mejor Tengo un montón de pavadas Me anda mejor de lo que... Che, agregaron un montón de cosas Me encanta Sí, sí, sí Hay bocha Esto es para la... Para el agua Necesitamos madera Sí, sí, mira, acá Pará, 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 ¿dónde está el pajarraco? Un pajarraco de mierda Que nos rompe el... Nos rompe el... ¿Cómo se dice? Nos rompe el... ¿Cómo se dice? Eh... Decía la RMB El martillo Creo que es el botón derecho Si era el martillo Pero no me acuerdo si el botón derecho O el central para reparar El central Con el del medio Lo reparás todo Siempre y cuando tengas materiales, obvio Eh... Bueno, de esta isla nos vamos a la chavata, boludo No, no, yo no lo digo Vámonos La mierda ¡Te duro, boludo, te duro, te duro, te duro, te duro, te duro, te duro, te duro Es hora, boludo ¿Qué haces, boludo? No, no, necesitas... Necesitas... Eh... Sí, sí, sí El... El lance... Ahí está Una lance Me falta madera y cosa, eh Bueno, para que... Vamos a salir de acá ¿Dónde está el...? Oh, para allá, para allá, para allá Un remo A ver, mira esto, boludo A ver, sacame una captura, boludo Vos tenés otra acá, eh, si querés Ah, ya nos fuimos Oh, sí Agarrá eso, agarrá eso, agarrá eso Agarrá eso, agarrá eso, agarrá eso Que nos... Los barriles son los más importantes Sí, sí Ay, no llegué la puta que lo parió, boludo Uy, ¿de acaso? No... 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 ¿Dónde está el remo, boludo? ¿Tenés otra cabeza? ¡Ameo! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde te fuiste, boludo? Fui a buscar... Fui a buscar... Fui a buscar cositas Fui a buscar cositas Está mortal este juego La verdad es que está mejor Sí, sí, sí Está muy bueno Lo que sí vamos a tener problemas es con la comida Me parece que acá había comida Sí, acá Efectivamente Sí, sí, sí Te tiraste ahí... Pero justo venía el tiburón Te tiraste... O te tiraste... Justo venía, no sé Una de dos Me caí... Qué distinto ¿Cómo venís de comida? A puta madre Me comí el... Pez este gigante Sí Bueno, ya metiste eso Listo Más que de comida... Más que de comida de vida ¿Dónde está el puto remo, boludo? Hay que juntar madera Hay que juntar madera Genio ¿Qué pasa? Ahí está La vela Ahí está la vela Sí, sí, sí ¿La acomodaste? No, pero la sacaste, boludo Ahí Y para el lugar donde la apuntes Es por donde vamos... Eh, espere, para allá Tenemos que ir, boludo Apuntala para allá Apuntala para allá Apuntala para allá Para allá donde estoy remando Es la dirección hacia donde estamos yendo Es que hay barriles, boludo Es que hay barriles, boludo Escucha a su madre, boludo ¡Pero dispará! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me agarraste justo? Sí Ah, que hay otro Venga, compa Otra remolacha Ahí está, 10 puntos Ven Comete la remolacha vos No, 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 yo estoy bien por ahora ¿Cómo venís de agua? ¿Necesitas hacerte un vasito Y un montón de pavadas más? Tengo vasito Ahí está, está, está Entonces, eh Carguemos Hagamos dos de esos de agua Así tenemos Es más Igualmente No sé cómo es el tema de la investigación A ver si a vos se te ilumina el cerebro, boludo A mí la verdad que no Ah, mirá, tenemos para aprender esto, esto Arco y flecha tenemos ya Aprendimos el arco y flecha Yo ando con la cabeza esta de tiburón en el cráneo, boludo Hay otras cabezas acá, métetelas Ponételas ahí, boludo Camina como un pelotudo el muñeco, boludo Sí, sí Pará, pará, pará que se nos va, boludo Pero hay que hacer más... ¿Cómo se llama esto? Esta cosa que atrapa cosas ¿Sarambre? Por ahí, por ahí, por ahí Ahí está, ahí está No, coño Dejala, dejala, dejala Dejala puesta la... No, sí No, me confundí yo No, lo que tenemos que hacer es buscar Una... Una isla Y si... Y de a poquito vamos encontrando material Para poder después hacer un... Un transmisor, un utilizador Subí, boludo, que te la pones, mira Mirá, aparece de golpe, eh Ah, vos pusiste otra de esas? O la puse yo, yo ni me acuerdo Yo, 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 yo Escuchame, necesitamos otra cama Así que hacete una camita Mirá A ver si no te la hago yo Vamos a ver si tengo... Ah, mirá Tengo para hacer las aletas El ladrillo Ojalá cual manera Se está haciendo de noche, boludo A ver, cama Yo no había puesto farol... Ah, sí Me falta uno de clavo ¿Y cómo hacemos el clavo? Necesito... Chatarra Ah, toma Ya lo tengo Tomá, boludo A ver, te lo dejo acá No sé cómo hacer para pasártelo Te lo dejo acá Con la cabeza de tiburón Ahí está, ahí tenés Mirá cómo va tu muñeco, boludo Para que te saco una captura, boludo Buenísimo Leo Dren, ahí va Para que me saco esto Listo Es buenísimo, boludo ¡Ah! Vos a mí me quedas como alto pajero Sí, sí, sí Somos dos pelotudos ¿No vamos a dormir? Sí, dale Ya te pusiste la cama? Listo, dale A dormirse Dormite, pues si no No se hace de día Ahí va Ahí está Ya está amaneciendo Este como todo juego de supervivencia Tenés que tener mucha paciencia Si, si Se me fue la madera Bienvenido al streaming del Capi ¿Qué haces? Los nombres que se ponen son complicados ¿Quién? ¿Cómo andan, loco? Gracias por estar ahí Estamos en Twitch Estamos en directo, boludo Vos no tenías ninguna idea, vos estás re tranquila Si Que bueno, boludo, que te importa La idea es que puedes pasarla bien Acá está el martillo Fakins, talca la mujer esa, boludo ¿Qué mujer? Ah, si, no te gusta, ¿no? La marieta pelota Si no te gusta un cachetimorfos Estimorfos Te digo que zafaste de un pelo Si, la minita esa media Y la musiquita esta Si, Newhale Es media Botona Avisa sin que vos te pongas a hablar Ni nada O sea, es media botana Pero no te hagas problema, boludo Total Si no querés hablar Si no querés hablar, no hables Nadie te obliga No te voy a estar diciendo Ah, si, ponete a chatear ahí Preguntame cosas Vas a ver esto un minuto o dos Y te vas a aburrir Y te vas a ir a la mierda Pero ya con que hayas aparecido ahí Ya está Pero ya con que hayas aparecido ahí Ya está, ya Es muy bizarra la cabeza, boludo Che, pará, pará que con razón, boludo Me estoy sintiendo mal Necesito agua Che, tenemos que poner otro de estos de agua, eh Ya no ¿Qué? ¿Qué hace Hans? Dice lo siguiente Che, este huevo es un fracasillo Pero bueno, jeje Creo que soy muy capo y paso a decirles Que me voy directo al baño a darme una ducha Como Dios manda, pero claro No olvidaré utilizar mi jabón favorito No volé No volé No volé Está bien, está bien Vamos para allá, vamos para allá Andá Hans, andá tranquilo Ve a lavarte los cojones Estoy acá, igual estamos en compañía de Newheim Dalen Me cuesta pronunciar el nick, boludo Ah, por cierto ¿Qué me pusiste ahí? Es que tardan como 10 minutos en encontrar partida Así que me puse a mirar ¿Qué streaming tenía online? Claro Está bien, está perfecto Cada cual hace lo que se le cante Kamandroot Bienvenido al streaming del Capi Sí, Kamandroot Capi Es un bot Newheim Dam Dice lo siguiente Newheim Dam no lo dice, lo digo Yo soy una perra stalker Ah! Ok, ok Ok, bueno Sos una t- Re Jajajaja Sí, sí, sí Sí, a la perra le puse nombre de Marieta Pelotas Capi Hans 1437 Dice lo siguiente Es que me estoy cagando de hambre Soy una zorra que le gusta el pedazo Acá están jugando con la minita que puse en el chat de Twitch, ahí está, ya pusiste vos, y ahora tenemos... ¡Para, para, para! ¡La estructura, boludo! ¡La estructura! ¡Mándate, mándate la estructura, boludo! ¡Ahí, allá, allá! No puedo, tengo mucha sed, tengo mucha sed, no puedo hacer nada. ¡Andamos! ¡Ahí está, lo chocamos, lo chocamos! ¡Que lo corre! ¡Ahí está, y ahora se bunde! Sí, ¿qué? Dice lo siguiente. Estoy jugando un juego que es como los juegos del hambre y yo soy el que pone las pruebas y putea a los enemigos. ¡Ah, sos vos el que, ah, mirá! O sea, vos sos el mandamás en el juego. O sea, sos el que lleva la batuta, como quien dice. Bueno, me parece bárbaro que lo disfrutes haciendo sufrir a los demás, ¿o no? ¡Ja, ja, ja! Está perfecto. Bueno, me hace los cagaros, boludo. Che, necesito tomar, comer, todo, necesito boludo. Necesitamos maderas. Me estoy cagando de hambre. A ver, pará. Necesito poner a acabar estas mierdas. Había una isla para allá, boludo. Ahí está. Hacete un ancla si podés. Leo. Ahí está el puto tiburón, boludo. Dice lo siguiente. XDC, puedes elegir jugar de jugador o de director de partida en la partida anterior. Maté a varios por congelamiento. ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, me imagino que lo disfrutaste, ¿no? ¿A qué juego es exactamente ese que decís? Acá me están hablando por el chat. Me están poniendo mensajes. Hans, 1437. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Leo. ¿Yo? Sí, ¿qué hago? Ahora sí, voy a bañarme. Salames, espero que el agua salga caliente porque no tengo ganas de mojarme el culo con agua fría. Dale Hans, anda a bañarte, boludo. Seguimos acá pelotudiando. Manqueando con estilo. No, pero si. Manquear con estilo. Si podés, abrite un explorador y... Esto inicio. Y pone Twitch. Eh, lo rompiste, boludo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me estás rompiendo la casa, boludo. Eh, eh, se nos bala, se nos bala, eh, 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 eh. Se nos bala. Eh, gato, 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 gato. Pégate un salto y anda esa isla, boludo. A ver, si llegamos. Capi. Sí, ¿qué? Newheim, Dan. Pero tu banco no está acá, ¿eh? Dice lo siguiente. Adam Newheim. Se llama Darwin Project. En vez de cerrarse el mapa como en Fortnite, es el director de partida el que elige qué zonas del mapa se cierran y a quien le da cosas para ayudarlo. Ah, sí, ya sé, el Darwin Project. Sí, 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 ya sé. Ojo de mío. Bienvenido al streaming del Capi. Ahí está, pude subirlo. Bienvenido. ¿Cómo se llamaba? ¿Skai qué? Bueno, Skai. Bienvenido, loco. Muchas gracias por ese follow. ¡Qué maestro! Un follow, boludo. Vamos que este canal se va para arriba. Impresionante. Acabo de la diría. ¿Qué es tan bondadosa? ¿Qué es tan bondadosa? ¿Qué es tan bondadosa? ¿Qué es tan bondadosa? Sé que te pasa, Hank. Dice lo siguiente. No, le mataste. He gato, he gato, tírame un peso pa'l bondi. Soy Michael, el hermano del Brian. Ya tú sabes, el que te dice eameo, dame una monedita para poder meter bondi. Qué carajo. Gracias por el follow, sos una persona muy crack. Y esta vieja chota te da las gracias también en el nombre del Capi. 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 Newheim Dam. Dice lo siguiente. Lo digo yo no, Newheim Dam. Me gustan los penes enormes y venosos. Qué chabonche. Se mete la balsa para acá de vuelta. Bueno, que me quedé en esta isla solo. Dice lo siguiente. ¿Qué estás? Agua en el hoyo. Uye. ¿Qué haces, Skyrex Hype? Newheim Dam. Hay un problema con el muchachos. Dice lo siguiente. Gracias por estar ahí. Empieza ya la partida, te dejaré de fondo. Hay un problema. No tengo... No tengo remo. Dale, dale, no te hagas problema, Newheim. Gracias por estar ahí, buena onda, loco, por los mensajes que pusiste. Escuchame, estoy tratando de... Necesito un hacha. Necesitamos un hacha. El hacha está acá. Capi. Te olvidaste. Está ahí. Está mamá. Trae la, trae la cosa. Dice lo siguiente. Trae que acá tengo... Chupame la concha, soy una computadora sin sentimientos. Chupame la concha, soy una computadora sin sentimientos, dice. Hace una cosa, pará. ¿Por qué estos pibes me están desconcentrando con todos estos mensajes, boludo? Trae la, dale, se da vuelta para acá. Me estoy quedando en esta isla, pero estoy... Hacete un... ¿Cómo se dice? Una de estas mierdas. Un remo. Un remo. Hacete un remo y traela para acá, que me estoy quedando solo, boludo. Parezco fue... El náufrago, boludo. Si me tiro, me come el tiburón. Dale, que me estoy muriendo, boludo. ¿Llegás o no? La, 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 la. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eso, eso, ahí está. Eso, eso, ahí va, ahí va. Me estoy re muriendo de... ¿Necesito tomar agua, boludo? Pero tenés todo. Agua y carne, pero estoy. No, 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 vos con el remo, boludo. Y con esa... Que en realidad parece un limpia pileta, boludo. Y encima con esa cabeza de tiburón... Ahí está. Ahí está. Escuchame, hay que subir de vuelta a esa cosa. O sea, hay un montón de mango, hay un montón de pavadas. Bueno, yo puedo subir, yo me mantengo acá. Dale, dale, dale. Si querés subir... O... Bueno, bueno, subo yo. Sí, subo yo, pero pará que pongo un poco de coso y... Capi. Hans 1437. Yo te fui a bañar, Hans. Dice lo siguiente. Tengo voz de locutora, pero tengo ganas de irme a la re puta madre que lo parió. Quiero un buen chorizo, pero también recomendaría una capistol. Quiero hacer un viaje en alguna lanchota. Una capistol. Vos con tus comentarios, Juaco. ¿Estás escuchando en el Twitch, vos? Ajá. ¿Escuchás esa fiesta en todos los mensajes que escriben? Ay, Dios mío. Viste, por eso yo no soy nada. Solo vicio y nada más. No, pero es divertido de vez en cuando. La de la puta madre. Ay, me caí la... ¡Está el tiburano ahí! ¡Está el tiburano ahí! Necesito subir... Ahí está. Y otra vez me olvidé la... Pero la puta madre... ¿Dónde estaba el hacha? En esta de acá... En esta. Capi. Hans Smith 437. Dice lo siguiente. Ahora sí. Me voy a mandar una ducha y usaré el Novolex para limpiarme las bolas, O.C. Johnson. Dale, anda tranquilo, Juaco. Yo voy a llenar... Todavía no se fue. Todavía no se fue, ¿no? Lo que pasa es que está muy entretenido ahí, mandando mensajes usando a Marietta Pelotas. Al bot. Sí. Mantení a la balsa acá, boludo. Y lo que intento. Sí, 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 sí. Para qué voy a... Ah, qué pelotudo. Yo necesitaba agua y tengo una botella de agua. Voy a dejar la arcilla. Voy a dejar esto. Acá no me interesa. Voy a dejar estos pétalos acá. No me interesan. Inventario. Ah, tengo un montón de pavadas acá. Esto lo voy a dejar todo acá. Todo acá. Listo. Esto lo voy a dejar acá. Está todo mezclado. Después habría que ordenar, ¿eh? Escuchame, acá tenemos carne. De tiburón. Capi. Hans 1437. Dice lo siguiente. Bueno, ahí me subo. Locutora Trola. Locutora Trola. Maldita perra. Locutora Trola. Jaja. Jaja. Conoces a Marcelo. Agachate y conocelo. Jaja. XD. Sos un goma, bol. Me encanta boludear con la minita esta. Pero bueno, por lo menos hay... Por lo menos hay... Vida en el chat. Jaja. Jaja. Sí, sí. Acá tenemos mera. Tenemos un montón de pavadas. Chico, ¿cómo se agarra un tiburón? Ah, tengo un tiburón allá. ¿Mataste? No, tenés que darle, dale, dale. Anda a pegarle. Anda a pegarle. ¿Dónde está? ¿Con qué? Con un hacha, con lo que tenga. No sé, boludo. ¿Dónde? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Sacás carne, boludo? ¿Le diste? Sí, sí. ¿Sacaste carne? Otra cabeza y carne. Sí, sí, sí. Otra cabeza y carne. Seguramente. La puta madre. No puedo salir debajo del... Concha a su hermana. Pero será posible... Ahí está. Bueno, de esa isla ya me traje un par de mangos. Había unas cosas ahí arriba, pero... ¿Madera? Sí, madera también. Pero necesito comer. Hagamos otra de estas parrillas, porque... Es lo que estoy haciendo. Dejeme en maderita. Capi. Acá te puse, boludo. Hans 1437. Dice lo siguiente. Tengo taquicardia hasta por los cojones. Puta madre. Ahora sí. Me fui a bañarme. Ya es la 1 y 20 de la mañana y espero que salga agua caliente de la hostia. Porque si no, iré con un balde al MC Donalds y calentar agua con sus hornallas. No sé de dónde saca tanto texto, boludo. Tomar agua. Me está haciendo ruido el estómago, boludo. No sé de dónde saca tanto texto. Necesitamos hacer otro de estos de agua. Eh... Flecha. Cebo de tiburón. Un pajarraco de muñota. Un pajarraco de muñota. Puta que te parió. Un pajarraco de muñota, boludo. Se puede matar esas gaviotas, Lorto. Ya la maté varias veces. Sí, vi el cementerio de plumas. Listo, ve. Eficiente, ya hay dos parrillas. 10 puntos, boludo. ¿Dos parrillas o...? No, dos aguas. Ah, no, ahí está. ¿Y esto qué? Le hemos dos y dos. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Lo vi, lo vi, lo vi. Ídolo. Lecha de piedra. ¿Y ahora? No, es demasiado avanzado para mí. Sí, soy de noche. El que es demasiado avanzado. ¿Va a hacer cosas de piedra ya? Me quedo con lo de madera. Es que, bueno, en mi caso también, eh. No te creas que sos el único. Está la musiquita esta, boludo. A ver, para qué voy a... A controlar... A controlar un poco el sonido de... A ver si bajo esto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué tenés? Es que tengo la mano, ¿no ve? Pará, pará. A ver. Ah, sí, una cabeza. A ver. A ver. A ver. Qué plegeta, boludo. Te fuiste justo cuando saqué la... Bueno. Te fuiste... Justo te fuiste cuando te saqué la captura, boludo. Qué pelotudo, boludo. Qué pelotudo, boludo. Bueno, comamos, comamos hasta que no nos conozcamos, boludo. Aunque en realidad es bebamos. En este caso igual. Sí, obviamente. Esa agua es tuya. Después hay otro sistema, mucho más sofisticado. Che, está la carnelista ahí, eh. Cométela, cométela. Y... Y nos vamos a dormir. Cuidá con lo que te dice, eh. No, las pelotas, boludo. No, comete esta, no. Tampoco. Tampoco eso, las pelotas, tampoco. A ver. A ver si vos adivinás cómo mierda se progresa en esto. Vamos a acostarte y mañana vemos. Sí. Un reloj. Ves que tenemos acá un reloj. ¿Para qué chota quiero? Te enseña labor. Y sí, boludo. No, te cocina un pollo con papas, boludo. Lógicamente. Pero acá es como que nosotros... Ves, mirá. Acá tenemos esto. Investigar. Aprendido. ¿Qué necesito? Esto. Investigar. Bueno, no sé. Bueno, listo. Vamos a dormir, boludo. Mirá lo que parece tu personaje tirado ahí, boludo, con la cabeza pescado esa, boludo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Bueno, listo. A ver, ¿llegás a divisar algo o no? No se ve una goma, ¿no? Muchos barriles. Muchos barriles. Cocinala esta. Voy a ponerla ahí a coser. A cocinar. A coser. Bueno. Ya me entendiste. Así tenemos comida... Cocida. Ahí está. Para ver que tengo... Ahí está Joaquín López. Bienvenido al streaming del Capi. ¿Dónde te vas, loco? Uy, me caí, boludo. Uy, no. Lo que me falta es que me agarre el tiburón ahora. La concha de su hermana. Ahí está. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Todo bien? Estamos acá con Leodran. Vos no tenés... Sí, Hello Moto. No tenés este juego, ¿no? Eh, eh, eh. El tiburón nos está rompiendo, boludo. No. Concha de su hermana. Subí, boludo. Subí que te la pone. Ojalá que no. Y encima tiburón, boludo. Semejante. Este es el Tegato. Este es el Tegato. Bueno, ¿viste? Y es así este juego. No tiene mucha... Pero lo interesante es que después... Esto es inicial, ¿no? Pero después podemos hacer estructuras... Un tipo de segundo. Dos, tres pisos, cuatro. O sea, terminamos teniendo un edificio en medio del océano. Es una joda esto, pero... Y hasta donde yo vi... Aparentemente este juego... Tiene como una especie de... De historia. Que a medida que vayamos avanzando... La vamos a ir descubriendo. Encontrando estructuras. Encontrando notas. Encontrando... Al parecer estamos... Estamos en un mundo así. Skyrexite. Es muy entretenido tu directo. Es muy entretenido tu directo, sí. No sé si lo decís en serio... O en joda. En tono sarcástico ahí. Esa marieta pelota, la verdad. Pero bueno, no importa. Te agradezco tu mensaje, la verdad. Escucha... Lea. Te iba diciendo que... Ahí va. Que... También encontramos... A medida que va pasando el juego... Encontramos estructuras. En esas estructuras... Se va... Eh... Encontrando notas y demás que te van contando que esto se trata de un mundo apocalíptico que... Terminó todo inundado... Obviamente por agua. Y debajo de esto... Hay toda una ciudad perdida y qué sé yo. Bueno, me alegro... Skyrex, que te guste. Muchas gracias por el cumplido. Estamos acá intentando... Aprender a jugar a esta poronga. Porque tanto Leodran como yo... Ninguno de los dos... Tiene idea de qué carajo hay que hacer. A ver... Nos la pasamos... Si termine de putear a la gente... Debe a ver cuánto tarda en encontrar la siguiente partida. Bueno, dale. Suerte con eso. Che... Bueno, bien boludo. Estás levantando paredes acá. Vamos. ¿Dónde está la opción para levantar una pared, boludo? Bartillo o click secundario. Lo acabo de ver. ¿Qué? ¿Qué? Al Bartillo le das click secundario. Y ahí... Y ahí sale la magia. No me jodas, boludo. La puta madre, boludo. Estuve como un pelotodo jugando a este juego. No sé cuántas horas le puse. Pero no sabía cómo mierda hacer estructuras. Bueno, viste que tenías que venir. Así me dabas un humano. Te soluciono muchas cosas. Es que... Es que me solucionaste bastante. Ya con esto nos podemos hacer un... Nos podemos hacer otra... Otra... Torrecita. Ah, mira, acá tenemos otra pared. Y acá podemos hacer... Tipo... A ver... Así. 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 Sí. Sí, ¿qué pasa? Sí, Joaquín López. ¡Eh! Sí, de hecho... Gracias. Señor. A ver qué señor. Horchata. ¿Qué qué? Horchata. ¿Y eso? ¿Y eso? No sé qué fue. Vos escuchás, ¿no? Lo que están poniendo. Sí, sí, sí. O sea, lo que dice la minita. Sí, sí, sí. Tenés el explorador, el Twitch abierto. El Twitch abierto. El Twitcher. Claro. Sí, pero ahí ando. Listo, listo, listo. Dale, bro. Pará que voy a poner una escalera acá. Ahí viene un barril, boludo. Ahí viene un barril. No sé si llego, ¿eh? Sí, llegué de casualidad. Bueno, ahora voy a poner un... Una escalera. Si apuntás un poco más para arriba, también te irás más lejos, ¿no? Creo que me faltan clavos. Si apuntás más arriba... Sí, sí, por supuesto. Tiene como una especie de ángulo de caída, eso. Acá. 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 Me dejaste clavos. Acá. Acá. Pero para que se me acostó el bicho, boludo. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, Ñu. Dice lo siguiente. Sí. Es una bebida española típica del verano en las playas del este. Hay algunos programas que dicen la palabra de forma muy graciosa, por eso lo puse. Ah, entiendo. Ok. 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 Empieza la partida. Dale, Newheim. Dale con todo. Dale con todo, Newheim. Mientras tanto, nosotros seguimos acá tratando de sobrevivir. Otra vez el tiburón del horto. Ay, también me quedé sin lanza, boludo. Hola. Necesito otra lanza de esas, boludo. ¿Dónde está? Acá. Pum. Vamos a hacer otra de estas. Supuestamente esta cabeza nos da protección. Supuestamente. Vamos para allá. Porque vi algo. ¡Eh, pajarraco! Pajarraco de mierda, boludo. Necesito agua potable. Bueno. Hay una por ahí. Necesitas agua potable. Verter líquido. Eh... Ahí está. Bueno, no sé. Matate, boludo. Ah, pusiste boya. Bien. Ah, que te pusiste una papa acá. Está bien. Diez puntos. Bueno. ¡Cuántas cabezas de mierda! ¿Viste, boludo? A ver. A ver. Acá. Acá. A ver si podemos poner algo. En condiciones. Ah, no tengo madera. ¿Qué? ¿Arcilla? ¿Arcilla y área? Necesito. Yo arcilla había dejado acá. Pero... Veo que no está más. ¡Eh, eh, 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 eh! Se nos va la estructura esa, boludo. Vamos los dos. A los pedo, eh. Sí, la verdad que estos... Estos recogen juntas basura de pileta, boludo. Son... Son re... Re prácticos. ¿Te querés pegar un... Te querés pegar un salto y... Juntar esa caja o voy yo? Ahí está. Pero salí rápido porque se hunde, boludo. Ahí está. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Juego un ratito. Jugué cinco minutos, eh. Pero jugué. Ah, ta, 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 ta. Entonces tenés una mínima noción. Vamos para allá que hay una isla. Quiero hacer un segundo nivel acá. Pero no tengo madera. Acá no hay madera. Acá tampoco. Acá tampoco. Y encima se me está terminando... El gancho. Ahí está. El gancho del culo, boludo. Ahí está. Bien, bien. La tenías vos en la madera. Excelente. Estoy recogiendo desde hoy. Sí, sí, sí. Diez puntos. Bien, bien, boludo. Mirá el progreso, eh. Entraste y mirá cómo estamos progresando. Ya tenemos dos pisos. No, no llego. No llego, no llego. No llego, no llego. Uy, que se cae. Uy, voy a llegar ese barril. Puta, que te parías el tiburán, el tiburán, el tiburán, el tiburán, el tiburán. De casualidad, boludo. Lo había visto de frente, boludo. Caía al agua y lo tenía ahí adelante, boludo. Estaba viniendo hacia mí, boludo. Bicho de mierda. ¿Quiere ese barril? Joaquín López, barra baja 678. Sí, Joaco. Dice lo siguiente. Madre mía, Willy. ¿Pero qué haces aquí, compañero? Hay una isla allá. ¿Pero qué haces aquí, compañero? Madre mía, Willy. Ay, no. Madre mía. Che, ¿hay alguien en el manco team, boludo, que se quiera sumar a esto? O si no, vamos a hacer alguna partidita, si tienen ganas. Estamos, en realidad estamos jugando a esto. Íbamos a jugar a The Forest. Pero... Pero él se fue a hacer sueños húmedos con otros chabones. Varios, sí. El que sí fue a hacer... ¿Qué dijiste, boludo? Sueños húmedos. ¿Qué dijiste, boludo? Repetí eso que dijiste, boludo. No lo procesé, boludo. No lo registré. Tú lo sabes muy bien lo que pasa. Bueno, se fue a putasarse a la plata con sus muchichos de la MMA. Ahora vienen todos a cagar una trompada. Con sus machitos. Con sus machitos. Yo sabía que estoy lejos. Y nos dejó replantadas. No, pero el tema es que está viniendo. Che, pasemos a ellos. Bueno, estamos acá, no te preocupes, boludo. Te hacemos compañía. ¿Para qué voy a cargar esto? Apulesado. Pasamos los tornillos. Eh... ¿Tornillos? Sí, toma. Ahí te los pongo, eh. Te los pongo acá, eh. Ahí está. Ahora, no te puedo... A ver, pará. Si me acerco... Vení, vení, vení. No te hagas el video, eh. No, si me acerco no tenemos forma de interactuar, ¿no? ¿Y si te pego? Mejor no probemos, boludo. ¡Eh! ¡Tegurón! Qué basura, boludo. Oh, otra vez el pajarraco este. Nos están haciendo mierda el... Necesitas agua potable. Che, Juaco dice que tenemos que poner nidos de... Tengo un mosquito acá, boludo. Dice, Juaco, que tenemos que poner nidos de... Para... Para las gaviotas. El tema es cómo se fabrican esos nidos. Baúles. Baúles, mesa de investigación. Pará que ahora con el botón derecho se me ocurre que podemos hacer varias cosas. Porque es como una opción nueva. Maceteros, espantapájaros... Ah, mira, tenemos una cama más... Más pro. Caña de pecho. Caña de pecho. Sí. Vamos a dormir, boludo. Acá está, nido. Necesito... Un albisla gigante. De preferencia gratis. Algún shooter. Y por... Sí, al CSGO. Al concha. Claro, gracias por el dato. ¿Qué haces, Brunito Calore 17? Gracias por estar ahí. Y gracias por pasarte. Ya solo el hecho de aparecer acá... En esta mierda que estamos haciendo... Ya nos llenás de gratificación. No importa si te vas. Ya está. Llegaste, no importa. Ahora te quedás ahí... Y no te vayas porque si no se cae el extremo a la mierda. No, bueno. ¡Eh, el pajarraco de mierda! Tomá, mierda, basura. Me está rompiendo todo el muñeco, boludo. Ya le falta un brazo a esto. Sí. Ahí volvió el otro juego. Dice lo siguiente. Esa ducha estuvo de lujo, pero el Novolex se me atasco en el ojete. Eso es complicado. September Corp. Bienvenido al streaming del Capi. September Corp. ¡Eh, bienvenido! Gracias. ¿Qué dice? En el Roblox hay minijuegos de shooter que están muy buenos y sí, el Roblox es una mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Coincido con vos. September. Posta que sí, boludo. Igual yo lo vi así nomás, eh. Nunca lo jugué al Roblox. Pero coincido en que es una garcha. ¿Vos lo jugaste al Roblox, Lea? ¿300 horas? ¡300 horas, boludo! Funciona perfecto. El espantopajaros, eh. Sí, sí, sí. El espantopajaros anda de 10. Pero... Necesitamos investigar. Acá nos dice Joaco López. Que necesitamos investigar el nido. ¿Necesitamos una almeja gigante? Me parece que sí. Una almeja gigante que la tenemos que sacar. No sé de dónde. Sí, ¿qué pasa? Joaquín López barra baja 678. Acá está el nido, mirá. Dice lo siguiente. Almeja gigante. Sí, sí. Almeja gigante. ¿Qué es este bicho de mierda? Concha es tu hermana, boludo. Tengo un bicho acá. Me está dando vueltas. Me está inflando las pelotas, boludo. Y mirá que... Lo dice el Capitán Pelotas, eh. ¿Tenemos maderita o no? Para continuar el piso. Suelo de madera. Che, me parece que... Che, ¿cuál es el piso ese, boludo? A ver... Suelo secundario... Al primero... Es el segundo. Suelo de madera. Sí, suelo de madera. ¿Por qué no me dejó, boludo? Ponerlo. ¿Me estará faltando algo? Madera. Tengo 10. Y necesito 3 para ponerlo. Acá hay algo que no me cierra. Mantener para elegir más partes. Sí, qué bola. ¡Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón! Dice lo siguiente. Pe, 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 pe. He conseguido que un niño rata se enfadara conmigo. Ja, 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 ja. Oh, no sé si era un chota. Ah, ¿en serio? Joaquín López barra baja 678. Dice lo siguiente. A ver qué dice Joaquín López. Para poner techos necesitas pilotes. Claro, gracias. Chequearíamos sin... Claro, para poner techos necesitamos ponerle pilares. Y Newheim dice que consiguió que un niño rata se enfadara con él. Y bueno, igualmente no sé hasta qué punto es una tarea complicada esa. Como que los niños ratas se enfadan muy rápido, ¿no? Como que ya algo, una cosita chiquitita que no les gusta de un juego ya se ponen como locos. Pero bueno, qué sé yo, buen trabajo. ¿Qué quieren que te diga? Porque la verdad que los ratas, boludo, son insoportables. Pero bueno, qué sé yo. Vive y deja vivir. Una alfombra, boludo. ¿Qué hago con una alfombra? Me limpio el orto con una alfombra. Interesante. Lo voy a tener en cuenta. Ahora lo anoto, boludo. Capi. El orullo. Newheim, bam. Dice lo siguiente. Sí, Newheim. XD se enfadan rápido, XD. Pero este lo quise ayudar, XD. Me dijo, no lo necesito, soy demasiado bueno. Al final hice todo lo posible para que lo matarán. Esos creídos son insoportables. Posta que sí. Esos que se creen que son re pro de veces un nenito. Andan a saber cuántos años tiene. No, yo soy re bueno en esto. Sí. ¿En qué sos bueno? En apretar las teclas del teclado pelotudo y manejar el mouse. Sí, sos re bueno. Pero bueno, ahí queda enfermo. Mejor, mejor, que se caliente, así se calma un poco y se va a dormir. Che, necesitamos pilotes. Che, ¿cuántas camas querés poner, boludo? ¿O trasladaste la tuya? Ah, trasladaste la tuya. Bueno, voy a quitarlo. Sí, sí, sí. A mí también me está pasando lo mismo. Bueno, vamos a dormir acá arriba, entonces. Bien, bien, es una buena idea la que hiciste. ¿Ves que venís a revolucionar la partida, boludo? Y yo con un bug interesante. Ahí está. Te explico, a ver. Cuando hay una diferencia, y mira, cuando viene algo en el medio, siempre uno queda atrapado de alguien. No sé si me explico, pero... Mirá. Mirá, mirá. ¿Ve? Mirá. ¿Qué atrapa? Ahora, a ver. ¿Qué atrapa? Se atrapa en uno de los socios, sí, con un nivel diferente. No hace falta que este Tori hirie toda la hilera llena. Ah, no, seguro. Mirá, estoy tirando unos pedos tan fuertes que voy a desarrollar. Sí, 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 te entiendo. Ahora los leo, muchachos, eh. Ahora los leo. Vanquen un segundo, que me estoy organizando acá. Ya los leo. Ya sé que Marietta Pelotas me está diciendo todo, pero... Che, se está poniendo complicado esto, eh. Ya el oleaje empieza a ser un poquitito más fuerte. Y vamos a ir para allá. Vamos hacia esa dirección que allá ve una isla. Y empiezo a leer a los muchachos. A ver qué dice. Newheim Dam, jajajajaja. Se está cagando en la risa porque lo hizo calentar al niño rata. Me parece perfecto, boludo. A ver, Joaquín López. Para poner techos hay que poner pilotes. Sí, gracias por ese dato. Ahora lo vamos a hacer. Newheim Dam. Ah, si querés anda poniendo unos pilares ahí debajo. Oleá. Newheim Dam. Nuevo logro desbloqueado. Vivir la vida gamer. Está perfecto. Sí. Vamos todavía por ese logro. Jaja. Creo que para poner un asaje necesitas rascarme la tuerca. Se viene la tormenta. Sí, sí, sí. Posta, Joaquín. Se viene la tormenta. Sí, sí, sí. Che, se nos va la isla Lagarcha, boludo. Para allá, para allá, para allá. Hay que poner... Che, se está sacudiendo esto. Hay que poner... Sí, pero vos estás... Sí, pero vos solo, boludo. Yo necesito tomar agua. Tenemos que ir a esa isla. Y... Hace una cosa. Mándate. Mándate vos a la isla. Y rompe todo. Trae todo lo que puedas. Toma, te dejo acá el hacha. Agarrala. Te la dejé acá. Acá, mirá. Ahí. Ahí te la dejé. Eh. ¿Por qué sigo leyendo? Nos la ponemos, boludo. Me fui para abajo. Antes que venga el tiburón. ¿Pudiste saltar? Dale, que se nos sacude todo, boluda. Ahí lo leo. Otra vez me fui para abajo, la puta madre. Pajarraco de mierda. Puta madre, boludo. ¿Pero qué pasa acá? Faltan maderas, boludo. Tú re podrías caerme, boludo. Ahí está. Pará que voy a leer. ¿Te subiste o no? Jajaja, mira cómo va. Dale. No, pero salta, salta. Salta más, salta más. A ver para qué te voy a acomodar un poco. Tiburón del orto, boludo. Ahora los leo, muchachos. Esparen que está medio complicado el tema acá. ¿Pudiste subir o no? Ahí estás. Listo. 10 puntos. Bárbaro. Esto lo vamos a poner un poco para allá. Y ahí los leo. Se está bomboleando de lo lindo esta... A ver... Argentinos o Uruguayos. Nosotros somos argentinos. Jueguen conmigo el Rainbow Six, dice Joaquín López. Y verán lo que es bueno. Che, debería aposta, eh. Tendríamos que jugar al Rainbow Six. Si tenés ganas, después le damos. Lo tengo que descargar. Ah, lo tenés que descargar. Bueno, entonces no. Se pudrió todo. Lo tengo, pero no lo tengo para descargar. Vamos. Bueno, pero... Queda pendiente Joaquín López, eh. Joaquín López, eh. Sí, sí, sí. Sí, esa la tenía pensada. Sí, sí, sí. Ya la tenía. Pero... Hay que hacer el cebo. Hay que hacer... Demasiadas cosas. Están debajo de las islas. Hagan un ancre cuando lleguen. Tiren el cebo. Recogen los materiales. Sí, que están debajo de las islas. Sí, sí, sí. Lo sé. ¡Pum! ¡Otra vez la mierda esta, boluda! ¡Ah! Joaquín López, barra barra 6, 178. ¡Ah, que te parió! ¡Mucho de mierda! Me dice lo siguiente. Se me está descontrolando esto, boludo. Ustedes me dicen y jugamos al 6. Sí, dale, dale, obvio. Pará que se me está... Se me está descontrolando la partida de una manera impresionante, boludo. El tipo este se me está cagando de hambre y de sed. No tengo comida. Acá tengo una papa. Che, Lea, venimos mal de comida, boludo. Acá tenemos... Pero mirá, boludo. Acá comes frutas. Sí, sí, sí. Lo que estaba sacando, pero me... Lo abriste vos y... Y no me dejaste sacar más. Para que me como una de estas, boludo. Sí, ¿qué? Joaquin López barra baja 678. Dice lo siguiente. Arroba Hans 1437. No me gusta que me digan así. Y bueno, cambiate el nombre, boludo. Es complicado esto de jugar y leer al mismo tiempo, muchachos. Así que si me estoy salteando algún mensaje, disculpen. Me puse a la minita esta, pero... También me estoy dando cuenta que jugando en cooperativo. Arroba Joaquin López barra baja 678. Entonces mejor que el Capi te diga Joaquin López XB. Joaquin López. Se me cayó algo. 6, 7, entonces mejor que el Capi te diga Joaquin López. Y sí, le estoy dando... Sí, claro. Porque los dos se llaman Joaquin. Entonces no puedo llamar a uno Joaco. Hans. Joaquin López. Hans es mi sobrino. Es Joaquin también. Y Joaquin López es otro flaco de un grupo llamado Manco Team. De Discord. Que hemos jugado... No sé si jugamos con Joaco. Ah, si jugamos al GTA una vez. Con el grupito de Manco Team. Y ha sido moderador de este canal. Y ahora voy a leer lo que me puso Niu Gein más arriba. ¿Somos argentinos o uruguayos o somos argentinos? Qué asco, dice. Sí, posta. Tenés mucha razón, Niu Gein. ¿De qué? Nada, que dice que somos argentinos o uruguayos. Le respondieron ahí argentinos. Qué asco, dice. Posta, boludo. Y eso que yo soy argentino. No, no, no te hacemos bullying por eso. ¿Qué, qué? No le vamos a hacer bullying por la verdad. Nah. Qué buena onda. Vos te pensás que a mí me preocupa eso, boludo. No te digo, ¿tienes verdad? Ah, no sé. Aún lo soy. Nunca pincho es esto. Capi. Newheim Bam. Dice lo siguiente. Qué asco el que se tira pedos con olor a Riachuelo XD. Ah, vos decís Maradona. Capi. Uh, qué asco. Dice lo siguiente. Sí. Es un asco. A mí los argentinos me caen súper bien. Eh, bien. ¿Y vos de dónde sos, Newheim? Joaquín López barra baja 678. Dice lo siguiente. Levi no dijo que asco por los argentinos XD. El tiburón, el tiburón, el tiburón. Capi. No importa, igualmente. Nos lo tomamos con humor acá. De España. Esa. Qué grande España, eh. En algún momento me gustaría ir para allá. En algún momento de mi vida. Aunque sea para visitar. ¿Cómo se sienten en el partido de ayer? ¿Cómo se sienten en el partido? Ah, bueno. Si querés preguntar, pregúntale a vos. Hanslim 437. Mal. Dice lo siguiente. Es que te soy sincero. No tengo ni puta idea. Vos ni siquiera sabés cómo va el juego. Así que. Es que yo no sé. Es que posta. No sé ni cómo va este mismo juego. No, no puedo saber cómo. No, pero igual el fútbol no me interesa. Ya sé que es en lo mundial, todo lo que digas. Pero ni en pedo te sigo. Apenas te miro el partido de hoy. Es más, no sé ni cómo terminó. Igualaron al final, ¿no? ¿Con Islandia? Eh... He estado trabajando yo. Así. Empataron pronto. Por eso empataron. Si, yo lo vi un poco y... Y después me aburrí. Yo me voy a apostar. Capi. Si. Joaquín López barra baja 678. Dice lo siguiente. Que algún día debería ir a España ya sea a Barcelona o Albacete, V. A Barcelona o Albacete. Y sí, estaría bueno ir a España. Además allá... Yo veo a todos los españoles. Qué sé yo. No sé si conocen... A ver, de los youtubers que les voy a mencionar ahora. Pero qué sé yo. Por ejemplo, Don Thomas Gamer. O lo veo a... A... DJ Prieto y ese... Neta. Eh, eh, eh. ¿Qué hacemos? Menos 13. No, no, no. Pero los veo que van por la ciudad. Que hacen esos vlogs así. Que se van con las camaritas y qué sé yo. Y digo... Loco, qué bueno que sería estar ahí. Porque los tipos se levantan y... Che, tendríamos que dormir hablando de levantarse. Sí, sí. Es lo que te estoy diciendo. Vamos. Acá... Acá tenés que salir con los personcillos de fuerza. No, pero... Allá se pueden levantar e ir a un carrefour. Se van al carrefour y encuentran videojuegos, bludo. Encuentran cosas de gaming. Acá en los carrefour, si encontramos un juego... Es de pura suerte. Es imposible acá en Argentina. Acá en carrefour venden medias, boludo. No venden juegos. Manga 678. Dice lo siguiente. Menos 13 si lo conozco a los otros, no jaja. Bueno. Don Thomas Gamer es un flaco también que... Se la pasa haciendo cosas de Nintendo, del WoW y qué sé yo. Pero últimamente se está abriendo un poco. Y la verdad que es bastante divertido verlo. A mí me entretiene. Es re payasesco el tipo. Y... Che, me está haciendo ruido de vuelta. Y el flaco a veces agarra el auto y dice... Bueno, tengo ganas de levantarme e irme a... No sé, a carrefour. A comprarme el nuevo juego de Mario de no sé qué. Y yo digo, hijo de puta. Vas a un carrefour para comprarte un videojuego de Mario. Acá en un carrefour ni en pedo ves un videojuego de Mario. Ni en pedo ves un videojuego. Acá en el carrefour lo único que compras es fruta, verdura, carne y media, boludo. Son re tristes los carrefours de acá de Argentina. Pero bueno, qué sé yo. Es el país en el que estamos. Che, ¿qué le pasa a esto? Nos falta madera. No tenemos... A ver... Che... Sí, ¿qué? Che, tendríamos que cortar esto, ¿no? Dice lo siguiente. El noble repulgue y vos de qué querés. ¿Qué dice...? No sé. A ver, pará. Da un segundito. Joaquil López, barro baja 678. Dice lo siguiente. ¿Qué onda con la publicidad de los loops que acaba de salir? No sé, pero vos mandaste algo, Joaco, me parece. Fíjate abajo. A ver, haceme el favor, Joaco. Ya que estás ahí, prueben. Fíjense abajo del streaming en la pantalla. Abajo dice Loot. Hay un botón de Capitán Pelotas que dice Loot. Métanse ahí, es gratis, es totalmente gratuito. Métanse ahí, escriban un mensaje, tilden ahí de que no son un bot ni nada por el estilo, y manden el mensaje. Ah, quiero ver cómo sale. Es totalmente gratis, no van a gastar nada. Van a ver que dice como... Como si fuese un peso o un, no sé, un dólar. Pero no van a gastar nada, no les va a pedir datos ni nada. Ustedes mandenlo, porque es totalmente gratis. Dale, Newheim. Dale, Newheim, mil gracias. ¡El tiburán, el tiburán! ¡El tiburán, moneda! Hans, 1437. Dice lo siguiente. No soy un bot, la puta madre. Bueno, pero hace eso, Joaco, dale. Así de paso me ayudás a probar esa mierda, boludo. Hans, 1437. Dice lo siguiente. Un dólar para el Papu Master, por favor. Un dólar para el Papu Master, sí. Bueno, pero dale. Dale que... Manda el loot ese. Que quiero ver cómo sale. Y... Y a ver si funciona. Mándalo, eh. Dale, 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 dale. Dale, Joaco. Así que te reitero, por si no te lo acordás. Tenés que ir abajo, en la parte de abajo de donde estás mirando el stream. En la parte de abajo tenés botones. Hay un montón de... Qué sé yo. Dice apoyar... Hay uno que dice loot. ¿Sí? Bueno, metete ahí. Te va a llevar a otra página que te va a decir un cartelito con una especie de un peso, un dólar, no sé qué. Y tenés que dejar un mensaje, tildaje de que no sos un bot y lo mandás. Supuestamente te tienen que dejar, es todo gratis. Y la movida está en que ustedes usan eso, sale una publicidad en mi stream y a mí me pagan un poco por esa publicidad que sale. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea que... A ustedes no les sale nada y a mí me están ayudando. Así que denle con todo. Machaquen ese botón. Eh, yo no firmé para eso, eh. Bueno, vos también podrías hacerlo ya que estás ahí limpiada pasando la escoba al... Miren lo que es, miren lo que... Miren lo que es eso, boludo. Se fue la mierda Leo, boludo. Listo, salió clip, boludo. Che, hagan un clip de eso recién, por favor, boludo. Hagan un clip de ese momento. Si no, lo hago yo después, no te preocupes, boludo. Muy bueno. Parecías la señora de la balsa, aunque en realidad la señora soy yo, boludo, aparentemente. Bueno. Ahí en la basura, no, acá, 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 acá. Bueno, en fin. Che, eh... Bueno, nosotros vamos a... ¿Van a mandar alguno? ¿Van a mandar esa publicidad? Newheim ya me dijo que no. Que más tarde lo va a hacer, ahora no. Cuando termine la partida, pero... Hans o Joaco López. Pará, ¿qué hacés, boludo? No me podés dar, ¿no? No. No, no me pegó. Eh... Pará, boludo. Pará. Chabón, boludo. Bueno. Se me ocurrió. Vos, Lea, avísame si llega a salir algún cartel de... ¿Estás mirando el streaming? Sí, sí, lo estoy mirando. Bueno, avísame si llega a ver algún cartel de publicidad que mande alguno de los muchachos que están mirando ahí, que son unos capos, boludo. De verdad son unos genios por estar ahí, aunque sea comiéndose este bodrio. Pero... Capi. Sí, ¿qué pasa? Joaquín López barra baja 678. No me deja enviar... Dice lo siguiente. La página. No me deja enviar la pag. No me deja enviar la pag. ¿Por qué no te deja? ¿Qué te sale? A ver, Lea, si vos podés mandarlo... Probalo vos, a ver. ¿Qué te digo? Total, estamos de prueba. Después vamos a cambiar este juego y vamos a seguir con otro, pero... Ya que estamos acá... Ahí, agarra el... Lo tenía así nomás, boludo. No era necesario que saques el gancho. No más riesgo. Está bien, está bien, boludo. Antes que nada... La infusión. Bienvenido al streaming del Capi. Eléctrico Longboard. Bienvenido al streaming del Capi. La infusión. La infusión. Bienvenido. Aunque no sé si es un bot, pero igual. Bienvenido. Electrical Longboard. Ese me parece que sí es un bot. Pero bueno, no importa. Bienvenido es igual. Che, no se olviden. Si tienen ganas, denle ahí a follow. Síganme. Vamos, vamos con el Capi. ¿Dónde está, boludo? Con el Capi. ¿Con el Capi? No, no, no. Vamos con el Capi. Vamos con el Capi, boludo. Che, dale. Mandame un loot. Loot. Te voy a dukear a cara, mirá. Espera, que te parió, boludo. ¡Dale! Mandó un loot, dale, boludo. Así probamos, a ver qué onda. A ver que me estoy invocado de hambre. Yo no me puedo mandar a mí mismo. Por cierto, quiero agradecerle también a SkyrexHype que dio follow. Y bueno, y obviamente a todos los que están ahí por estar, simplemente. Y si quieren darle follow, o... ¡Mate al bicho, mate al bicho, boludo! Tenemos carne. Y rompí la... Bueno, pero... Sí. Pero tenemos carne. Bien. Y no tenemos más madera. ¿Vos tenés madera? ¿Para esta? Sí. Y para esta también. Ya que estamos, hacemos dos. ¿Qué haces, Ichi? Dice lo siguiente. Hola. ¿Qué haces, Ichi? ¿Cómo andás? Estábamos acá pelotudeando. Medio que lo dejé colgado al viejo Frank, pero... Pero bueno, ya había quedado acá con Master de Lea y... Y con Freddy, el sargento Freddy, el pelotudo. Llegó, 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 llegó. Llegó. ¿Qué llegó? Llegó Freddy. Llegó el putazo. Ah, llegó el putazo Freddy. Bienvenido al streaming del Capi. Sí. Bueno, listo. Decirle que... Que se meta... Que vamos a jugar al Forest. Vamos al Forest, sí. Dice lo siguiente. Todo bien. Gracias, Ichi. Sí, todo bien. Empecé bárbaro. Che, gracias por estar ahí. Ya sé que están haciéndole el aguante al viejo Frank. No sé si todavía sigue ahí el viejo Frank. Pero que me disculpe, pero bueno. Tenía esta partidita ya media pendiente de esta semana. Hace como tres años, chicos. Sí. Hace bocha. Hace bocha. Nunca jugábamos, boludo. Y justo se dio la oportunidad de que íbamos a jugar. Ahí está el pelotudo que me está hablando. Che, Ichi. Ya que te tengo ahí. Master, ¿me haces un favor? ¿Podés mandar un loot? Para ver cómo sale. Sigue todavía. Sigue. Dale. Decile que yo estoy acá. Le mando saludos. No sé. Si no pongan el streaming en... Me encantó, boludo. Hay una opción que yo no conocía hoy. Que podés ver dos streamings a la par. O sea, si se juegan en cooperativo podés ver a dos pantallas al mismo tiempo. Es como un mix, un multitwitch se llama. No conocía esa... Jarraco de mierda. Y yo no tengo lanza. Capi. Sí. Joaquin López barra baja 678. Puta madre, boludo. Dice lo siguiente. Fijate los LUTs. Que me fije los LUTs. Eh... Que tengo que ir a la página. Pero no me sale la... Supuestamente debería salir una publicidad, boludo. Oh, la concha, la lora. Ya me estoy cagando de hambre otra vez. No se puede jugar este juego, boludo. No te da respiro. ¿Vos te desconectaste, Lea? Lea. Sí, se fue la mierda. O se corta. Ah, ahí está, boludo. Se me corta poquito. Estoy viendo el... El Twitch un poquito. Ah, dale, fíjate. A ver qué onda. Te desconectaste de acá, ¿no? Sí, sí. Voy a entrar ahí. Dale, dale, dale. Dale que yo lo mantengo acá. Mientras, antes de que se me muera el bicho. Qué sé. Verás que me estoy registrando. Ahí dice... Play Sky Force for free now. No sé qué LUT. Salen esas publicidades, pero no... Deberían aparecer en la... A ver, déjenme ver una cosa acá. Sí. Dale. Joaquin López barra baja 678. Dice lo siguiente. Envie uno supuestamente. Hola. Dale. Si mandaste uno, debería aparecer... En un ratito. Teóricamente. Supuestamente. Acá lo tengo a Freddy que me está... Ya estoy la puta madre otra vez. Pajaro de mierda. No. Bueno, estamos acá... Mirando el atardecer... Con estos dientes de tiburón. Leo Draen. Gracias por el follow. Sos una persona muy... Y esta vieja chota te da las gracias... También en el nombre del Capi. Jajaja. 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 No tenía ya un follow boludo. Jajaja. Jajaja. Que forro boludo. Jajaja. Jajaja. Bueno, ya era hora boludo. Jajaja. 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 Bueno. A ver. Voy a colgar el juego este. Vamos a guardar el mundo. Mundo guardado. Menú principal. A ver. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Joaquín López barra baja 670. Ya vi que apareció. Dice lo siguiente. Ya vi que apareció. Ah. ¿Apareció? ¿Apareció el loot? Grosso boludo. Si es así. Buenísimo. Funciona entonces. No sé. 10 puntos. 10 puntos. ¿Será esta mina la que estaba manejando? Che, Lea. Vos que estás mirando el Twitch. ¿Será la minita esta que está acá sentada en la silla mi personaje? Eh. Claro. Es esa misma. Ah. Mirá vos. Qué desastre boludo. Personaje. Maya. Ah. Mirá. Acá está. Listo. Che. Y Freddy. 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 Freddy me dijo que estaba. Entrando a The Forest. Bueno. Dale. Vamos a The Forest. Salgo de acá y vamos a The Forest. Saliendo. Vamos a salir de acá. No van a ver una. No van a ver una goma. No, no, no. Pero ya está boludo. No, no. No, no. Liste. ¿Qué qué? Nada, nada, nada. Ahí estoy llamando a Freddy. Está bien. Paren que estamos. Paren que les voy a poner esto. Y lo de enseguida vuelvo. No se los voy a poner porque. Y musiquita de fondo. No, no. Musiquita de fondo no. No hace falta. Bueno. Si querés que le ponga una musiquita. A ver. Mientras ponemos el juego. Pero va a ser un toque boludo. Le voy a poner. ¿Qué capi? ¿Me estás escuchando boludo? Capi, perdone. Sergento. Ah, espere que pongo la música. Ahí va. Ahí la pongo un poquitito. Ahí va. La pongo así medio como de fondo. Como para que se entretengan de paso. Mientras ponemos el puto juego este boludo. Acá ponemos. Leodran. Con la cabecita del tiburón. Che, muchachos. Unos genios que estén ahí. Che, siete espectadores. ¡Siete espectadores, boludo! ¡Siete! No, en la vida tuve tantos, boludo. Grosos, boludo. Grosos por estar ahí. Genios, boludo. De verdad. En serio. Qué grande, boludo. Siete espectadores. Batí récord. Gracias, muchachos. Por ustedes, eh. Buenas. ¿Qué hace, Federic? Por fin, boludo. ¿Cómo es eso que te estaba...? Vamos a andar. Te estabas toqueteando con los de MMA, boludo. Che, ¿en qué servidor estaban? Quacki Lopes arrabaja 678. Música de ascensor. Dice lo siguiente. Ja, 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 ja. Música de ascensor. Estamos acá. ¿Estamos acá? ¿No? No, es un... Gappi. Me llamó él y el otro me hizo el llamado. Dice lo siguiente. Ah, ok, ok. Record de audiencia. No, porque no los encontraban ni ningún servidor. Me he encontrado a vos el chat. Record de audiencia. ¿Qué tal están todos, chicos? Qué grande, Newheim. ¡Sí, posta! Pero gracias a vos también, Newheim exclusivo. A Ichi, a Joaquín, a todos, a todos. Yo no me voy a poner a nombrar a todos porque ya tengo bastante quilombo acá con la computadora esta. Voy a sacar esto. Además, si estas las publico. Subir, las publico así nomás. Y ahora vamos a poner a The Forest. Me pone esto en el Lutz. Ups. Capitán needs to reconfigure the browser search to activate typing. Bueno, no te compliques. Pero Joaquín López me dijo que apareció. Che, Joaco, ¿a vos te salió? O sea, ¿salió la publicidad y todo? Me gusta tu salchipapa papurri. Pff, pelotudo. Me gusta la salchipapa papurri. Me gusta la salchipapa. Ahí vamos, eh. Vamos a The Forest. Continuamos la partida de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos, seguimos. Manken un toque. Estoy ejecutando el juego. Sí, sí, sí. Continuamos la partida que venimos haciendo siempre. Le damos dos horitas si quieren. Hasta las cuatro, una cosa así. Hasta las ocho no paro. No, paro. ¿Del The Forest? No. No, eh, yo, ¿cómo decirte? Yo soy rotundamente lento en los juegos y cuando termino un juego es como que, no sé, tengo que hacer fiesta porque me cuesta mucho. Soy de, 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 de disfrutar mucho los juegos, ¿sabes? A ver qué sé esto, mire, qué, qué pasa. Es un grosso, ¿en serio, posta? Qué maestro, boludo. Decirle que, decirle que se, que se, que se escriba algo y que se, que ponga follow o que se suscriba, boludo, algo. ¡Vamos, que hay que subir! ¡Vamos! 10 puntos, Joaquín, listo. Joaquín López, genio. Gracias por la confirmación. Te agradezco. Y lo que me decís, Newheim, no tengo ni idea qué será eso, pero, pero bueno, acá Joaquín López me confirma de que, no, hasta la próxima, no, eh. Me estoy confundiendo, ahí va. Ferdy, ¿te acordás cuando nos quedamos hasta las 7 jugando en GTA V? Sí. ¡Weeeee! Fue una flasheada, fue una flasheada esa, fueron 3 horas de bicicleta por todo el mapa, en GTA. Sí, verdad, Arnold. Y nos quedamos cortos. Crear sala. Y ahora les mando la invitación, muchachos. Esparen que les mando la invitación. Invitar a la partida. Ahí te invité. Invitar a la partida. Ahí te invité, Lea y Fedrick. A los dos. Sargento Freddy ya está unido. Y Leodran ya está unido. Vamos a iniciar partida. Qué grande. Che, Newheim, si tenés ganas, dale follow. Si tenés ganas. Si no tenés ganas, decime ahí en el chat. No, mirá, la verdad que no soy de suscribirme a los canales. Y mucho menos este, ¿no? No de suscribirme, sino de seguir canales. Yo me acabo de crear la cuenta y ya le di a la broma, ¿eh? Así que no sé. Eso es un grosso, Lea. No cuesta nada. Gracias, gracias, boludo. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Ah, bueno. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Ya estoy suscrito. Vamos, todavía. O sea que formás parte de los 43 seguidores, en realidad. Vamos. Un follower más. Sí, obvio. Todo suma, todo suma. ¿Estás suscrito? Qué pelotudo. No, suscrito no. Follow. Sí, gracias, Newheim. Mil gracias, de verdad. Che, me estoy cagando de hambre, boludo. Ahí está, listo. Ahí recuperamos. El tema es dónde están ustedes. Ah, allá. Ah, pará, Sarge. Lea, vos estarás en el avión seguramente, ¿no? Exacto. ¿Se estrelló ya el avión? Sí, sí, sí. Ya se estrelló el avión. Bueno, listo. Tratá de juntar todo lo que encuentres ahí en las cajas. Agarrá el hacha, esa chita pedorra que te dan. Sí, ¿qué pasa? Sí, Newheim. Supe que estabas en directo porque me aviso XD. Claro, gracias. Gracias, gracias de verdad por seguirme. De verdad, lo aprecio mucho. Unos genios, boludo. De verdad. Reunir palos y piedras a la mierda. Pero pará. ¡Eh! Tengo el hacha grosa. No me había... No, no te puedo creer. Saqué el hacha... Pegué con el hacha... Buena, buena. ¿Dónde estás acá? Bueno, sí, acá. Yo también las preguntas que hago. ¿Y dónde está Lea? Ah, ya, Leodran. Y el barco en el avión. Sí, sí, sí. Ahí te veo. Ya te veo el nombre. Bueno, hago una cosa. Te voy a buscar, ¿querés? Dale. Pasá con el auto. ¿En el auto? ¡Qué auto, pelotudo! Uy, cómo bajaron los espectadores ahora, boludo. Ahora sí bajaron, boludo. Teníamos siete y ahora somos tres. Pero no importa. Son tres, pero con fuerza. Leo, cabeza. Ahí va, boludo. Bien. A ver, lea. O leo. Hubo una actualización. Hace poco de... 144 megas. Hoy al mediodía. Sí. ¿Y leyeron las noticias? ¿Sobre qué trataba la actualización? Yo no puedo. ¿Alguien jodó? Fix, no más. La puta que te parió. Ya empiezan los bichos estos. Lo noto un poco mejorados los gráficos, ¿puede ser? Mucho no fluido, sí. Por eso, arriba de un fix y otra... Che, muchachos. Tengo a uno, dos, tengo cuatro, cinco bichos, seis. Tengo un sexto allá en el fondo. Vengan para acá, para la base donde estoy yo. Yo lo iba a buscar a Lea. Pero para que lo voy a buscar a Lea. Me anda a 300 FPS esto. Vení, Lea, acá está. Vení, boludo. ¿Qué hace? Escuchame, cuidado que tenemos a todos los monchos. ¡Ey, boludo! Vení. Eso, esquiva, esquiva. Seguí, seguí a la base, seguí a la base. Seguí derecho, seguí derecho donde dice sargento. Corre, corre por tu vid. Sí, venga, por acá. Para que tengo mis propios problemas, boludo. Son miles, boludo. Es imposible. Vos seguí corriendo, vos seguí corriendo, Lea. ¿Dónde estás? Te perdí, boludo. Concha de su hermana, boludo. Vení para acá. Vení para acá. Lord Barra Baja Darkness 77. Dice lo siguiente. Uy, es... Es re lenta esta. Ahora te leo, quien sea que estés ahí. Dame un minuto, que se me está inquilombando el asunto acá. Se me están apoyando al Capi. Sí, me la están poniendo. ¿Quién es? A ver, Lord Darkness 77, I'm back. ¡Vamos, carajo! Lord Darkness. ¿Quién es Lord Darkness, boludo? No me acuerdo, mi mamá, boludo. Perdón. Soy un poco sincero. Pero bien, gracias por estar ahí, maestro. Hola, sargento. Ahí te dice Ichi. Te saluda, Fede. Hola, hola, Ichi. Hola, ¿cómo estás, Ichi? Soy Joaquín López. Ah, te cambiaste el nombrecito. Soy Joaquín López, pero me cambié el nombre. Está bien, me parece perfecto. ¡Uy, me la ponen! ¡Paren, delirantes de la guerra! ¡La concha de su hermana! Faltan dos piedras, la puta madre. Che, tengo un montón de monos acá atacándome. Nosotros, ¿verdad? Usando nuestras vidas y el otro... Uy, nos faltan dos piedras. Vení, vení. ¿Dónde te fuiste? Ah, listo, listo. Vamos para allá, ¿eh? Dejo los monchos estos acá. Sí, Lord. Oh, Joaco. Bueno, te digo Lord. Ahora estoy con el nombre que tengo en Discord. Bien, perfecto. Bueno, te digo Lord a partir de ahora. Sí, me queda copado, Lord. ¿Qué haces, Lord? Ya la voy a prender acá. Si no, otro Joaquín López. Joaquín López queda común, ¿no? Lord queda común. Joaquín López es muy común. Y además ya hay otro Joaquín. Sí, te digo Joaco a vos. Sí, que mejor que te diga Lord. Sí, ¿qué pasa? Bienvenido al streaming del Capi. Capi. Sí, sí, sí. Lord Barra Baja Darkness 77. Dice lo siguiente. Sí, así me llaman a menudo. ¿El Lord? ¿Te llaman a menudo? Escuchen, bueno, muchachos. Paren, tenemos laburo que hacer. Lea, cuando vos puedas. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí afuera. Tenemos que agarrar un... 10 puntos, Lea. Muy bien, Lord. Te queda Lord, entonces. Queda copado igual, Lord. Queda como el Lord, o sea, me recuerda a Darth Vader. My Lord. Eso suena muy Game of Thrones para mí. ¿Muy qué? Game of Thrones. Game of Thrones, sí. My Lord. Sí. Sí, Lord. Oh, tenés razón. Pará, 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 pará. Dice lo siguiente. Todo bien, señor Freddy. Vine un ratito a ver cómo la manquean. Gracias, Sichi. Y sí, posta, vos mismo lo dijiste. Posta que la vamos a re-manquear acá. La manqueamos siempre. Pero la idea es... Pero no importa. Es que justamente eso es lo que digo yo. Si no terminamos como el niño rata que New Game me hizo calentar. No somos pros, boludo. O sea, somos gente así común y corriente, nada competitiva. Que quiere pasar un buen momento divirtiéndose jugando a la Play, iba a decir, boludo. Jugando a la PC. Y... Sí, sí, que no esperen de nosotros una gran cosa. ¿Por qué no? Solamente somos tres pa... ¿Qué carajo es eso, boludo? ¡Bolo, boludo! ¡Tenemos un mutante! ¡Tenemos un mutante! ¡Tenemos un mutante! ¡Hay que bajarlo! ¡Pero bajalo! ¡Bajá de ahí! ¡Que nos va a bajar la... ¡Baja! ¡La cocha de tu hermana! Bajando. Para, 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 para. Yo estoy... Acá, acá, acá. La cocha de tu hermana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, 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 toma. Vení, vení para acá, forra. Vení que te incendio la recajeta. Vení, 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 boluda. La concha de su hermana. Si la... Si la enciendo primero la dinamita va a ser mejor, ¿no? Y un poco, ¿no? Quédate ahí, quédate ahí, Fred. No, la concha de su hermana. Claro, mira la casa. Adiós. Mira, 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 mira. ¡Qué lindo! ¡A la mierda! ¡No! 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 Pero para... ¿Dónde va? Ya está. Y rompimos. Y romp... ¿Y se rompió esto? ¡Ah, no! Fue el... La explosión. No, no fue la explosión. Dice lo siguiente. Sí, bueno, por lo menos le ponemos emocionado. ¡Eh, eh, eh, eh! Che, me bajaron. ¡Me bajaron! A ver si te puedo ayudar. Vas a tener que sacar primero. Esquivá a la mina. O al bicharraco ese. Es que esos mutantes son re-heavy, boludo. Son re-heavy, boludo. A ver si se va. Se nos pudrió. Bueno, Ichi, vos no querías ver manquear. Listo. Ya está. Ahí tenés el manqueo. Si podés sacar un clip de ese quilombo. De esa dinamita que le tiré a la mina. Y que cayó la casa del árbol. Si podés, armate un clip con eso. Que después lo voy a publicar en Facebook. Gracias, Federico. Un ídolo. ¿Y dónde está el bicharraco? Ahí está. Acá atrás, al otro lado de la fe. Nos está bajando. Denle, denle, denle. Los tres, los tres, los tres, los tres, los tres. Me bajo de vuelta, boludo. ¿Si me pueden levantar? Sí. Dale, dale, dale. Dale, Lord. Sí, ¿cómo no? Obviamente. Tenemos que volver a cerrar esto acá. Bueno, muchachos, ya tenemos trabajo que hacer. ¿Cómo era? En realidad... No, y bueno, todos estos troncos de acá. Todos estos, que se cayeron. Todos los de la... Oh, la puta que lo parió, boludo. Qué pijazo. No contábamos con esto, eh. A ver si el Gusti nos está mirando, boludo. Se estaría cargando. Yo le dije que se conecte. Un toque. Si puede, que vea el directo. Y va a ver toda la poronga que nos pasó. Pará, ¿qué estás haciendo, Fede? No, 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 no. No, no, no. Para sacar esto. No es eso. Pará que lo pongo yo, no te preocupes. Pará, esto era así. Ah, ¿no era eso? No, no era eso. Pero no te compliques porque lo... Ahí te lo pongo, ahí te lo pongo. Sí, suena un poco feo. Ahí te lo pongo, pero... Ahí te lo pongo, sí, suena feo. No, bueno, pero viste lo que es ese bicharraco, boludo. Pará, ¿había una puerta acá, o no? Ah, acá está la puerta. Listo. Había. Tú lo has dicho. Listo. ¿Aca se cierra? ¿Dónde está eso de las paredes, boludo? Pará. No lo puedo... Ahí está. Bueno, quedó un toque abierto, pero no pasa nadie por ahí. Dale. Vale. Bueno, a poner troncos, boludo. A ver, si no... Eh. Sí, a poner troncos por ahí. Listo. Oh, este bicharraco. A ver si lo puedo encender a esta mierda. No se puede encender esto. Che, ¿no quedaron más troncos por acá? Sí, acá. Estoy cortando uno. Nos hizo gadorcha. Y encima nos rompió las defensas. ¿Te diste cuenta? Sí, hija de puta. Nos rompió las defensas, boludo. Pero no importa. Por lo menos aguantó algo. Nos quedamos sin la casa del árbol, boludo. Todo mal, pero bueno. Vamos a salir a... ¿Dónde? ¿Dónde? En el menú... ¿Dónde es eso? Para estas paredes. Eh, fíjate que son las que dicen defensa... Eh, barricada de defensa o algo así, dice. ¿Qué dice? Attack Hoxty. Soxty. ¿Qué es Attack Hoxty acá? Ah, no te deja poner. Pero lo creaste igual, ¿no? Listo, 10 puntos. Ya con eso es suficiente. Después lo publico, no te preocupes. Che, qué raro. Debe ser el Nightbot el que no te deja. Porque el bot de... El automod. El que tiene Twitch. Yo lo saqué. Otra vez. Hay otros bichos acá. Che, muchachos. Tenemos más gente, eh. Y para acá. Son insoportables, boludo. Dejame la casa. Que te matan. No, me matan a mí. Mirá, vienen los tres al mismo tiempo. Eso es lo que tiene. Che, muchachos. Tres contra uno. Vengan a darme una mano, boludo. Me la ponen, me la ponen, me la ponen, me la ponen, me la ponen. Chao, me fui. Me fui la mierda. Adiós. Nos vemos en Disney. Chao, 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 chao. Arriba la piedra. Venganme a buscar acá. Venga de forros. Gracias, Ichi. Sí, por supuesto. Es más, de hecho, los clips... Hay un par de clips ahí. Uno que lo creó Nien. Y... Y después había otro también, creo, de Pomelo, Otaku, qué sé yo. Che, se metieron acá los muchachos. Es más, sí, vamos a darle estos forros. Se metieron repodridos. Se creen que son. Ah, ¿te crees? Te voy a bajar los dientes, forra. Esta es mi cosa, esta es mi cosa, esta es mi cosa, forra. Toma, come. Te se ponen las tetas de una chasa, ¿verdad? Toma. Listo. Me bajaron. Encima le di al... Vengan para acá, maricas. Salgan corriendo ahora. Oh, oh. Es que bien, puedo venir a rescatarme. Estoy contra Frenix. La barricada. Ahí voy, eh. Ahora que tengo... No le quiero dar a la puerta, porque el forro este está re pegado a la puerta. Dale. Dale, morito de una puta vez. Voy a morir yo otra vez, boludo. Ayúdenme, chicos. Hola. No se puede jugar así, boludo. Vení para acá, la concha de tu hermana. Negro de mierda. O blanco del orto. A los dos les doy. Mirá, mirá, ganá. A los dos los pongo. A los dos. Vení, 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 vení. Toma. Sos mío, sos mío. Ja, 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 ja. Sí, te vas a morir ahora, hijo de puta. Toma, basura. Pero a quién le gruñí, forro. A mí. Salí de acá. Toma, weá. Che, me la están poniendo. Me la pusieron. Muchachos, vengan a rescatarme. Sí. ¿Vos viste cómo nos están dando, Newheim? nos están dando con todo estos bichos de mierda tienes mucha sangre encima, lávate para evitar infecciones tienes poca salud, encuentra medicinas tienes hambre, consigue algo para comer dale, algo más si esto te aburre, dale a like o follow en twitch che, ¿cómo va el directo? ¿está bien el directo? ¿va a buena velocidad? ¿o se traba? porque a veces dice lo siguiente si, seguramente la dificultad que puse es normal en realidad yo no la puse la puso Augusti que es el creador de la partida después me la pasó ahora te explico es más difícil cortar esos mutantes que con una chica tuve posta que sí posta que sí, Lord es así ya me estoy muriendo, boludo vengan a rescatarme se me está llenando la calavera que fácil no, fácil las pelotas vos viste lo que es esto no nos dan respiro ya necesito comer alguien tiene comida yo no nos hicieron nos hicieron nos hicieron chota, boludo mira como quedó la para si dice lo siguiente me hago el 1v10 en ese juego en modo difícil ¿en serio? bueno la tenés bastante clara como notarás yo no yo no la tengo clara nosotros no la tenemos clara pero bueno como te dije antes la idea es divertirse pasarla bien y chao no somos unos pros a ver ¿qué decís? el puto es el que escucha el puto es el que escucha o sea que somos todos putos en definitiva porque si estamos todos escuchando digo todos los que estamos acá se me apagó la luz la puta madre che muchachos necesito comida si tienen se los voy a apurar ese conejo porque señor no mire a tiempo pinche ichigo ¿qué? 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 no entendía ¿qué dice? lo mutee a tiempo pinche ichigo pinche ichigo pinche pero pinche es un término muy mexicano ya voy ya voy dame un minuto ¿dónde estás? ah ya voy sí pero para que estoy construyendo ¿qué pasa? ah sí sí ahí voy dale y yo te recomiendo The Forest dice lo siguiente no el Raft el Raft es otro es muy tranqui mira vos acá no lo decimos pinche eso es más en México pinche shoutgamers ¿qué hace shoutgamers? no sé si es un bot pero no importa igual te doy la bienvenida y ya Marita Pelotas te dio la bienvenida así que bienvenido 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 otra vez no les digo boludo que estos bichos no tienen respiro ¿por qué no se van a dormir? las conchas son mal che hablando de dormir deberíamos dormir nosotros para pasar la noche porque no se ve un está más oscuro que los huevos de un grillo eh pajarraco necesitaba comer gracias por la comida Lea porque la necesitaba igual estoy a la mitad de tengo media panza llena por decirlo de alguna manera si ¿qué pasa? si Lord ¿qué pasa? Lea ¿pero de qué hablas cabal? si aquí todos somos a coruña joder no y bueno si los de España hablan como los latinos y los latinos hablan como los de España uy un caníbal che nos rompieron acá también no pará es imposible boludo tiene los huevos llenos guarda que hay sabés que guarda no le den no le den a la guarda salí métanse al agua métanse al agua métanse al agua métanse al agua así no hay que más oh y un mutante encima es que sí sí otro mutante más otra vez no no se puede así boludo paren paren vengan vengan métanse acá al agua métanse al agua conmigo métanse al agua a ver si el mutante vení vení sí sí o sea a veces se meten a ver si los puedo provocar para que se metan boludo acá acá dale metete 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 forro dale porque se ahogan los bichos boludo arranquemos de nuevo sí posta boludo deberíamos arrancar de vuelta mira mira ahí se metió y se ahoga y se ahoga se ahoga dale se ahoga se ahoga se ahoga a ver donde está ahhh le doy forro morite abominación vengan que está buggeado ayúdenme acá boludo ahí está lo mate que se cague el bicho ese ya murió me hice cargo del ah vos también querés sacar bol ahí está ya sacaste boleto mira hiciste llover y todo vení vení para acá toma ahí tenés mirá donde querés ir boludo vení que te llevo a retiro forro ahí tenés come uy me la están che me pegaron en el viaje a mi eh así que si me si me pueden ayudar levante para vos te estás muriendo leo y la cadabra está lleno o bueno vas a empezar en el avión otra vez así que vas a tener que venir para acá ahí está 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 no acá está ah justo que te iba a reír te llevo al agua te llevo al agua y te recagas muriendo ahí está ahí se murió listo esto del charquito este la verdad que está bueno porque nos ayuda bastante vení acá forro nos rompiste toda la casa ahora vas a pagar por esto que aguante que tienen estas mierdas boludo si dale vení 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 no pero no vengas a iluminarme boludo vení vení a golpear ya no tengo más estamina boludo y esta mina si chiste choto boludo ahí está la concha su hermana mirá mirá lo que hago con tu con tu novia el forro mirá ahí tienen mirá mirá lo que hago con este mirá vení vení dale querés terminar ahí vení imbécil vení vení vos linternita qué tenés un CD un CD si boludo tiene un uy 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 me voy al agua me voy al agua me voy al agua me voy al agua chao chao me fui ya no tengo ya no tengo más medicinas Eh, ¿vos estás en camino? Eh Tiene frío y estoy mojado ¿Y tú qué jodas de casa? ¿En serio? Yo me arranqué una partida muy fácil Porque es normal ¡Hala, guala, 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 guala ¡Hala, guala, 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 guala! ¡Ahí tenés! ¡Listo! Uno menos Ahí te vas a ahogar rápido ¡Listo! Se murió el linternita Metelo al agua, metelo al agua si podés Llevalo de atrás para adelante ¡Eh! Listo, de puta madre Comida No sé quién le dio a esto, pero me viene de 10 ¡Ah, forro! Vení para acá ¿Qué sos? Ventajero Bueno, bueno Dejate pegar, pelotudo Sí, lord Bueno 10 puntos Gracias por Por esa Por esa Nueva prueba Estoy tan concentrado tratando de matar a estos pelotudos acá A ver si lo llevo al agua Dale, morite, 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 morite al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua Un nuevo visitor Un nuevo visitor Un nuevo visitor Un nuevo visitor Che, estoy escuchando golpes acá Sí, no te digo Che, flaco, me estás rompiendo la estructura No me rompiendo la casa Ahí está Ahí está Mirá Quedó ensartado, me parece Ahí está Listo Ahí está Así se deja Así se deja hinchar los huevos Necesitamos ¿Dónde está el fuego? Acá Vamos a encender el fuego Y lo tiramos ahí Para darnos calor Escuchá, vení, Fedrick Voy a salvar la partida La voy a salvar acá Vení, Fedrick Necesitamos pasar la noche ¿Y vos, Lea, estás acá? ¿Ya entraste? Sí ¿Y eso qué carajo es? ¿Qué es eso? IPTBR30 ¿Qué es eso, boludo? Ni idea Me acuesto ya, chicos Uno, dos, tres Cuatro ¿Ya te acostaste? Vení, Fedrick Ahí va, dos Tres Pará, cuatro ¿Tenemos un cuarto, boludo? Hay un cuarto jugador ¿Y cómo se metió? ¿Y vos pusiste para tres o cuatro? Ponía bañarle Ponía bañarle Para expulsar ¿Y por ahí si está pública la partida? ¿Se puede meter sin claves? Sí, tenés razón Pero no me deja ¿Verdad que me muere el frío? Pobrecito IPTB Bueno, no tengo ni puta idea Quién es este IPTB El tema es que por culpa de este No podemos No podemos pasar Al otro día Ahí se fue Se fue Se fue Vengan, vengan, vengan Métanse, métanse acá A dormir, a dormir, a dormir, boludo A dormir Vení, Fede Sí Sí, Lord Sí, se metió uno ahí, boludo Listo, ya es de día Por fin, boludo De la puta madre Ya de noche ¿Se tira donde está ahí? ¿En dónde estás vos? En el velero Necesito comer, mi persona Sí, yo también me estoy Tengo cero Cero de comida Así que esto Es para mí Anda, búscate otra Ahí llevan Chocolatinas Ya que ustedes me dejaron Morir Yo no te dejé morir No tenía ni puta idea Donde estabas, boludo El otro ahí Gato ¿Qué te pasa? Voy a activar La La cosita esta Ahí está Ahí salió el loot Vamos ¿Quién mandó? Ese fue Tu loot, ¿no? Lord Grosso, boludo Ahí lo vi Muchas gracias Por ese loot Fenómeno Qué grande, boludo Funciona la mierda esta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bienvenido, che Ahí te dio la bienvenida Marieta Pelata Marieta Eh, un bicho Vení para acá Vení para Bichito, bichito, bichito Bichito, bichito Frená, frená Frená, frená Vamos Frenando, frenando Frenando, frenando Tomá No frené una goma Se me fue la garcha Encima mirá el cacho de puerta Que nos dejaron los bichos estos Nos rompieron todo Tenemos que armar de vuelta ¿Qué guachos? Capi Sí Lord Barra Baja Darkness 77 Bueno Dice lo siguiente ¿Dónde está mi...? Sí Tenía la katana Yo soy un pelotudo Y estaba luchando con una Con una chita de media La tengo, la tengo acá Ah, acá está Para qué voy a sacar un par de peces Necesitamos comida ¿Dónde hay? No veo peces, boludo Como que el reflejo Me está jugando en contra ¿No hay peces acá? Ahí, 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 ahí Ahí está Tomá, mirá Y a ver, ¿hay otro por acá? Tiene que haber uno más Vamos, acá, 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 acá Sí señor Y otro más, otro más Vamos Un tercero Vamos que somos tres Tiene que haber un pececito más Dale la concha a tu hermana Necesitamos más peces Che, pongan el fuego muchachos ¿Tienen hambre? Y yo como que Está con medio estómago vacío Ahí voy Ahí voy Pon el fuego, Fede Pon el fuego que... Que te lo pongo Te pongo la comida O sea, te como... Te la pongo la comida, boludo No, no, pero ese no Ese no Bueno, no importa, dale Vamos con este Ya fue Vos ten... Para... Para... Igual estamos en la base Así que 10 puntos Hiciste bien, hiciste bien Ahí te puse dos peces Muchachos Tres peces Coman Ahí le metí todo el pescado que tenía Así que esperen a... Esperen a que esté hecho Tenemos comida acá Puta madre Cómo nos tiraron abajo esa casa Puta que lo parió A ver, esta piedra La podría usar Para hacer una casa ahí arriba Ya que estamos Me encanta Sí, ¿qué pasa? Sí Dale, Lord Anda tranquilo Gracias por pasarte De verdad Y la buena onda Y... Y... Y te mantengo al tanto Y estamos con Lea en contacto también Para jugar al... Al Rainbow, güey Y no sé si Federic lo tiene ¿Vos Freddy lo tenés? ¿Al Rainbow Six? ¿Al... Al Sitch? Ah, sí, sí, lo tenés Bueno, Freddy también se prende Tenés ganas de prenderte Con nosotros A jugar en algún momento No te digo hoy, pero Sí, obvio Listo Sí, obvio Otro día Para otro momento Sí, obvio Sí, puede con Lord Sí, sí, obvio Dijimos Va, Lord es Joaquín López Ya jugamos con él en el GTA ¿Te acordás? En el Manco Team No, yo no la tiré Fue el... En realidad... Bueno, sí, fui yo Bueno, sí No tengo forma de defenderme Sí, fui yo Tenés razón Tenés razón, Lord Yo me mandé la cagada Por eso estoy tratando De reconstruir Lo que rompí Pero paren acá Sí, Lord Dice lo siguiente Dale Se arma la noche de vicio En el 6 Cuando digan Dale Che, pará También tengo a otro A otro muchacho Oh, pero no sé si lo tiene El Rainbow Six Che, Ichi ¿Estás ahí? ¿Seguís ahí, Ichi? Preguntale al viejo Frank Si tiene Si tiene el Rainbow Six Siege Me pica mucho la chota Así que me voy a rasgar Me parece bien, Hans A mí también De vez en cuando me pica Y hay que rascarse No hay que dejarse Estar Porque la verdad Que el escosor Es tremendo Che, Ichi Si estás ahí Preguntale al viejo Frank Si tiene el Rainbow Six Siege El ciegue Ese Porque ese estaría bueno Que lo juguemos Entre varios Además Creo que el equipo Es de 5, ¿no? Si mal no recuerdo Y si Ichi Lo tiene también O Soxty O alguno de esos Soxty O no sé De la otra banda Che, muchachos Hablando de la otra banda Ustedes no están En el grupo Del viejo Frank, ¿no? Vos sí, Sargento Freddy Pero... 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 Yo creo que... Vos no estás Lea en el Discord Del viejo Frank Metete, boludo Después te mando Después te mando La invitación Para que te metas Porque es un Discord De un... Es más Si querés Lo conoce Al viejo Frank Ah, al viejo Frank Lo conocés Leí esto Metete en su Discord, boludo Porque ahí también Te enterás de todas las pavadas Tiene un... Un grupo Con 80 personas Es bastante grande Está bueno Se armó un lindo grupo Ahí, boludo Igual hablan 20, ¿no? Pero es como todo Ahí Dice lo siguiente Y si es de 6 Capi ¿Qué dijo? Lord Barra Baja Darkness 77 Dice lo siguiente 5XDXD 5XDXD Antes de irte Mándame un loot más Dale, dale Que sos un grosso, ¿verdad? Dice lo siguiente Van a anunciar Un juego nuevo de Diablo Una nueva expansión Quien sabe la verdad Me cago en la puta Bueno, me parece Me parece muy bien Sí, se hace de noche Muy rápido Vamos a... Ah, no No podemos dormir ahora Si van a la... A la casa Creo que... No nos da la opción Tenemos que esperar un tiempo Tiene como un cooldown Un... Un tiempo de espera Bueno, ya me entienden No sé para qué me trato De explicar A ver si ya ¿Esto lo puedo comer? No, no lo puedo ¿Se metió un lagarto? Se metió un lagarto Sin querer Qué grande Che, gracias Lord Por todas las pruebas Que te mandaste Por los loot Que te mandaste también Y si querés mandar uno más Grosso Es que estoy emocionado Porque funciona Dice lo siguiente El Tereso sale de día Y de noche En esta casa Ah, sí El Tereso también Ese es otro juego Ah, de hecho Leodran se lo compró También El Teso Delder's Scroll Online Le decimos Tereso Le decimos Tereso ¿Te acuerdas que te dije Que con Joaquín Mi sobrino va Le decimos Tereso Que en realidad es Teso Pero, cariñosamente ¿Qué nombre decirás? Eh, che Tenemos un conejo acá El tema es cómo lo agarramos No, no Pará que vas a rom... Ahí está Ahí está ¿Quién agarró el conejo? No, boludo Vos Medicinas No, no tengo medicinas Eh, eh Al agua, al agua, al agua Al agua Ay, boludo Che, ¿de quién es esta comida? ¿La comí? Sí, yo me la comí Sí, sí Me la como toda Esta me la comí Un poco negra estaba, boludo Estaba un poco negra Sí Oh, y otra vez No, bichos de mierda Che, tenemos compañía de vuelta Muchachos A ver que vengan Vengan por acá Vengan por acá Vengan, vengan, vengan Che, mira Tenemos compañía, bro Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me bajaron Che, son hostiles, boludo Me bajaron No se puede así, boludo Bueno, Ichi se debe haber ido a la chota, boludo A ver ¿Y esto? New passenger Che, ¿alguno de ustedes se llama new passenger? De los que están ahí en la caja de chat De Twitch Me acaban Me acaban de agregar Me acaban de agregar en el Vení, 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 vení Tráelos al agua, tráelos al agua Al agua, al agua, al agua Ahí está, Tomás Listo Así se Uy, 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 uy Me la puso Si podés Tiráelos al agua, tiráelos al agua Y después vení a rescatarme Me acaba de agregar un tal new passenger Passenger, no sé Si alguien lo conoce Gracias, Federick La verdad que ¿O quién fue, Lea? ¿Quién me salvó? Quiero que Lea Lea, Lea Si, gracias, Lea Uy, la concha Mi madre Me voy a la boda de vuelta No sé, no importa, pero está peleando No importa, déjalo que pelee Si, 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 si Quien se estudia Bork Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua Al agua, al agua, al agua, al agua Bueno, si es que llegás, porque me parece que al paso que vamos Listo, chau Listo, chau Comida para los peces Eh, son millones, boludo Al agua, al agua, al agua, al agua Che, Lea, te la están poniendo, boludo Si, si, fui yo que te la puso Listo, se fue al agua Che, muchachos Me bajaron Otra vez No paramos de morir acá Vamos que seguimos con tres espectadores ¿Alguno de ustedes se está mirando el Twitch? Yo, no, ahora no Bueno, entonces son espectadores power, boludo No somos ninguno de nosotros tres Así que, en total somos seis Vamos todavía, muchachos Aguanten Aguanten, aguanten, boludo Ahora lo voy a sacar a ese tal A ese tal Bork Que en realidad nos estaba ayudando Si Here Ayuda, pon el otro, boludo Jajaja Que pelotudo Eh, mandaron Mandaron un loot Muchas gracias Ahí sale la propaganda de Space Everspace ¿Quién fue? Heim Jajaja Yo me dejo lootearte pene Dice Jajaja Gracias Heim Gracias por mandar ese loot Todo lo que manden acá es bienvenido Grosos Me muero, cabrón Yo también me muero, boludo Apúrense Apúrense Qué grande Heim, boludo New Heim Dalm Freddy vive con esos CTM weón Weón Che, se me llena Se me llena la calavera ¿Me pueden venir a buscar? Vení, vení rápido Me queda re Me queda nada Pero salió uno de Heim, boludo Decía Heim No decía Lord Me morí, boludo Pero no importa No importa Igual Rayos No era mío No, no, no Era de Heim De New Heim Dalm Sí Hans 1437 Dice lo siguiente Me gusta la tarta Me gusta la tarta Me gusta la tarta Tarta, tarta Me gusta la tarta Me gusta la tarta Me gusta la tarta Tarta, tarta, tarta Qué pelotudo ¿Qué pasó? Nada, Juaco Que pone Me gusta la tarta Me gusta la tarta Me gusta la tarta Tarta, tarta Me gusta la tarta Entonces es la mina Que habla en el Twitch En la caja de Ah, Twitch Le voy a sacar la ropa A la hija de Fred Se puede sacar la ropa Y yo me puedo vestir Como la mina Me van a ver Vestido de De azafata Boludo Ahora, mira Como el personaje De Freddy Dije que Ahí está Ahí estoy vestido Estoy vestido de azafato ¿Dónde está mi Mi cala La calavera Allá está la calavera Dice lo siguiente Sí, Lord ¿En serio lo expulso? Stop spamming Ah, Nightbot Che, después les voy a sacar El filtro al Nightbot ese Del orto Sí, porque no me importa Ustedes pongan lo que quieran Obviamente la idea es Que la pasemos bien Y no que nos guardemos Entre nosotros Sino que Que Ustedes no importa Sí, que escriban Que se les cante La orta Está perfecto Estamos en un mundo Libre de expresión Dice lo siguiente Este puto Nightbot De mierda Me tiene las bolas Por el Zopi Sí, después Después lo voy a cambiar Al Nightbot este Le voy a sacar los filtros Dice lo siguiente Nightbot comete esa La tainesa dentro Jaja Cágate de risa Chupame el choto Chupame el choto Le dice al bot Boludo Le contesta al bot El flaco Che, muchachos ¿Se puede dormir ahora? Fíjense si se puede dormir Bueno, che, otra Lea Tuviste un Tuviste un Un desvirgamiento Intenso Con Opa No, no, no Digo con el Con el tema este De No, pero ¿Dónde estaba la ropa? Yo quería la ropa de Acá, este Ahí está Sí, vamos a dormir Vamos a dormir, muchachos Ahora sí A dormir Uno de tres Dos de tres ¿Y quién falta? Ahí voy Yo Dale, aguantemos No, digo Que tuviste un Desvirgamiento Importante en el juego ¿No? Ahí salió el loot De Me baño ¿Qué decía? Sí, muchas gracias Nos vemos Sí, la verdad Que vamos a necesitar Mucha ayuda Me parece que tengo El hacha rota Dale, ¿Dónde está Federick? ¿Estás por acá? Vení, boludo Que estamos acá Esperando a que pase el día Dale, Z Ahí está Listo Ahora sí Me voy a tirar el agua Porque estoy lleno de sangre Miren todos los fiambres Que hay acá abajo Pero hay que hacer Efigies con eso No sabía Sí, sí Ya sé Pero si tenés ganas De hacerlas Yo ya estoy repodriado Hacer efigies Y que vengan Y que me las rompan Todas, boludo Me gustaría saber Ah, pará Había algo Para reparar Pero yo tenía Una cosa Para reparar Y no la tengo Ya La puta madre La perdí Se ve que perdí La herramienta Pero para ¿Cómo era? Era una piedra Herramienta de reparación Ahí Necesitamos Diez de salvia Ahí está Después necesitamos Dos palos Y dos trapitos Me faltan Sí, están por todos lados Los trapitos Pero bueno Necesito Necesito palos Sí, ¿quién es? Sigue ahí el flaco ¿El loot era de chupa melano O de Johnny me baño? ¿Qué? ¿El loot era de chupa melano O de Johnny me baño? Johnny me baño Era Johnny me baño Sí Johnny me baño Era el loot ¿Cómo sabes eso? ¿Esas son cuentas tuyas, Lord? Bolsa de palos Bolsa de palos Ay, qué maricón Oh, ya sé ¿Por qué tengo esto, Lord? Ahora entiendo Esta bolsa yo no me la hice Esta bolsa es de Gusti Ahora entiendo, boludo Como esta partida Me la pasó Me la pasó Me la pasó Augusti Tengo una herramienta De reparación A ver A ver si puedo Reparar esto Dice lo siguiente Jajaja Le pones el nombre Que querés Por eso fue así Ah, entiendo Mira, con esto Lo arreglo todo Ahí está No, Federica Aguantá un poquitito más Que terminamos el streaming Y te vas a dormir, boludo Dale Este streaming se hizo rogar Este streaming se hizo rogar, boludo ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? A ver ¿Qué tenés? Ah, un arco Sí, sí, sí Te veo Sí, sí Yo también tengo uno Ahí está Ahí está Vamos, yo estoy reparando Toda esta pelotudez, boludo De los bichos estos Que nos rompieron todo Ya salí Y ahora vamos a arreglar esto Ah, está todo roto acá Ahí está Vamos a poner Ah, puta madre, boludo ¿Qué dice? Newheim ¿Puedes romper los Los tocones cortándolos con el Sí, sí, sí Lo sé Lo sé, lo sé Cortamos este Ah, sí ¿Sabés que tendrías que meterte, Juaco? En el Ahí está Ahí está A la mierda Ahí lo dice James Gracias igual por el dato Ya lo sabía Pero igual siempre Siempre es bueno Que alguien te lo recuerde Mi duda es Si yo rompo estas cosas ¿Vuelve a salir un árbol? ¿O si las dejo Vuelve a salir? Si las dejás, sale Si no ¿Cómo no sale? Dice lo siguiente Ah Un desgraciado Me hackeo Y me borro Toda la base de datos Sí, algo de eso Me dijiste, Juaco Bueno Ya por lo menos Estamos de vuelta Organizando Sí Sí Sí, Newheim Sí, gracias Gracias, gracias Newheim Ahí va A la garcha Por acá Por este lado Creo que faltaban Acá los troncos ¿Quién está martillando? Uy, boludo Esto es peligrosísimo Guarda, boludo No tires No tires troncos Acá cerca Porque llegan a caer Para el otro lado Y Está controlado Comete esta Dale, Juaco Che, Juaco Posta te lo digo Comprate este juego Y vení a jugar con nosotros Pelotudo, dale Y a Heim también lo invito Si tiene ganas ¿Quién armó esta estructura? Yo Groso, Lea Pero no te parece demasiado grande, boludo Ah, la mierda Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Bien, bien, bien Bien, Lea, boludo Ahí colaborando Excelente, boludo Groso, grosso, Lea Ya con eso A la mierda Ahora que voy a tirar esto Che, Juaco Posta Comprate este juego Dale Comprate Si juegas con nosotros Pelotudo Sí, igualmente te digo Que no sé Igualmente me parece Que vamos a estar Como quieras No te obligo tampoco Es Sin compromiso alguno Pero me parece Que vamos a estar Un ratito más Creo que ¿Qué hora es? A ver Son las 3 y 10 Calculo que hasta las 4 estamos Calculo Si no es que cortamos Menos 10 Una cosa así O sea A unos 40 minutos más Estamos Parece que Newheim La tiene clara acá Así que si llega a entrar No sé hasta qué punto Estamos salvados Muchachos Bueno, tampoco Tampoco le quiero tirar Tanta presión Sí, sí, sí Pero Newheim Si querés Agregarme Steam Agreganos Así hacemos grupo Algún día de estos ¿Quién sabe? Buscame así Como Capitán Pelotas Tengo el mismo loguito Ahí que figura En Agregarme con toda libertad Eso sí Decime Si tenés el mismo nombre O qué Avísame Si te cambia el nombre Hans Comprate Comprate el juego Hans Ah, es que me lo pone Dice lo siguiente Demande petición De amistad Ah, vos sos New Messenger New Passanger Puta madre, boludo Me están cagando palos Muchachos Hay gente afuera Sargento Si querés salir Uy, estoy hasta Chota, boludo No tengo comida No tengo una mierda Bolsa para recoger Vaya Este Gusti Tiene cada cosa Acá, boludo New Messenger De barra baja Me llamaste New Messenger Me llamaste New Messenger Sí, dije New Messenger Creo que era New Passanger ¿No? Creo que está ahí No sé Ahora todavía No lo toqué Pero me pareció Recibir Otro más No, ya está No me jodas No terminamos más No tengo comida Me muero Es muy hardcore Este juego Permiso Lea Te comí un pedacito De algo Sí Estoy 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 Entrando en calor Acá Ah, está 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 Puede Hacer Objetos Para abrir Supervivencia Si hay Una Con Che Me dice Que la hecha La tengo rota Parece ¿No? Sí 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 La tengo Rota Si hago así, agarro esta No la tengo rota Si hago esto Ah, no, sí, ahí está Ah, no, que no puedo golpear eso Está bien Bueno, ¿cuántos troncos necesitamos acá? 97 troncos Sí, ahora, ahora Ahora te lo junto ¿Sí? Sí, Newheim Claro que la hoguera está rota Gracias Entonces lo que vamos a hacer Si la hoguera La hoguera está rota Eh, conejo, conejo Eh, la concha a su hermana No sé, eh, salí de acá Bueno, yo chau, me fui a la mierda No, Dios, al agua Al agua, pato Boludo ¿Cómo me asustaron los bichos estos, boludo? Están todos ahí atrás Mirá, 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 mirá Mirá para acá Mirá para acá Mirá para acá Ya me rompieron la casa Suficiente Basuras Mierda, les voy a dar a los dos juntos Miren, ahí Ahí tienen Y hay un tercero atrás, eh Ah, vinieron en familia Todos maricones Ahí tenés Ahí tenés Ahí comiste Te llevo al agua Te llevo al agua Te llevo al agua Basura Te llevo al agua Lea, lea, lea Ayuda, ayuda, boludo Ahí también Me bajaron Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tomá ¿Dónde está Federico? ¿Estás ahí afuera? Sí, pero me bajaron Si podés Eso ya era una calaverita Ahí está Vení, vení, vení Eso, eso, eso Dale Pégale, pégale Al agua, al agua Al agua Vení para acá Que estás jugando a la mancha Forro Sí, ¿no viste cómo corre? ¿Dónde está? Basura Nos queda romper la casa Uy, uy Me la calzó Chelea Estás solo Estás hasta la rechota Uy Encima son mil, boludo Por lo que se escucha, boludo ¿Qué dice? ¿Dónde está? A ver Mezcla algo Para hacer curaciones Te pone que cosa está rota ¿Te parece difícil? Pruebalo en el modo Más difícil Es fácil No, las pelotas Es que Tiene que haber un truco O algo Para que estos bichos No vengan tan seguido No, otra vez me bajaron No, otra vez me bajaron Boludo Otra vez me bajaron Sí, sí, sí Yo también Pero te veo Perfil bajo Fedrick Estás paja Uy Nos rompieron todo Lo iba a arreglar Sí, sí, sí Vengan, vengan 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 para acá Muchachos Che, mirá para atrás Boludo Uy Ya lo bajaron A Lea Vengan Métanse acá Esquizofrénicos Del orto Vengan Vení, vení Ahí está Uno menos Adiós Eh, salió Esa basura salió Boludo Ahí te voy a ayudarle A ver si puedo Me tiene harto Boludo Sí Ve Han Si tuvieses el Ve Si tuvieses el El juego este Nos ayudarías a matar A todas estas mierdas Ahí voy Ahí voy Pará Damos un minuto Damos un minuto Lo que pasa es que está lleno de monos Boludo Si te salvo Me tiran a mí Ahí está Vení, vení para acá ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Concha Concha Su hermana Boludo ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Eh, ¿Dónde sacaste eso Boludo Con huesos ¿Con huesos se hace? La lanza Mira Apretá ahí Abajo te aparece Una lanza básica ¿Viste? Sí Ah, si la ponemos Con un poco de hueso Y tela Groso, boludo Che, Lea vino a traer Vino a traer cosas nuevas ¿Qué, qué? Sí, sí, sí Te estoy ayudando, boludo Uy, nos rompió todo, boludo Ahora sí Nos quedamos en penumbra Che No se puede esto Aquí voy a construir De vuelta esta poronga Pero pará, boludo Ah, sos vos Ah, sos vos, Federick Bien Llegaste rápido Por suerte Otra vez esto Otra vez esto, boludo Pará, pará, pará Tenés uno atrás, boludo Tenés uno atrás Ah, basura Vení, metete Agarré esos huesos por ahí Che, me dan una mano con este Con este chimpancé, boludo Ahí está Ahí está Prendete fuego Tiene los huevos llenos Boludo Estos bichos del orto No me dejan en paz, boludo Construimos una cosa Nos rompen al toque Me parece que Esto de la barricada No nos sirve, muchachos No, no Hay que hacer No, hay que hacer algo Por los árboles Escuchame Eso, eso Lo que sirve todavía Es Primero es arrancar una partida infácil Y hacer una casa de las árboles Pero está en modo fácil Supuestamente Está en normal Hasta donde me dijo Gusti Que fue quien Quien hizo la partida Que es normal Y difícil Que son las únicas dificultades que hay O sea que modo fácil no hay Hasta donde sé ¿Vos viste que había modo fácil acá? Oh, tengo un garrote Eh, boludo Me estoy recagando de hambre Necesito comer Con urgencia Otra vez No, no tienen No, anda la mierda No se puede jugar así Chupame la chota Acá se termina la serie De The Forest Hay que empezar Hay que empezar de vuelta No, no se puede así No se puede así Yo creo que Lo que tendríamos que hacer Es comenzar de una nueva ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les dije? Sí, sí Pero no sé Arrancamos una nueva Y rozón la primera casa En el árbol Y la playa Se arranca en la playa En este juego Se arranca en el medio del bosque Sí, sí, sí Lo sé Es que lo sé Lo sé Pero el que llevó Esta partida Fue Gusti Y él quería poner casa Che, si ponemos Iba a un lado Y si ponemos una casa acá Íbamos a otro lado Che, si ponemos una casa acá Íbamos a otro lado Vamos a poner una casa acá Y el chabón ponía casa Por todos lados Y yo le decía Pero Gusti Afloja un poco Uy, Gusti Breogan Estamos poniendo casas Por todo el mapa Y él decía Nah, pero está bueno Porque así tenemos Zonas donde descansar Che, ¿me pueden venir A rescatar Que estoy tirado en el piso? ¿Qué es eso, boludo? A mí también Me agarré Se me agarró No, tíralo A mí también Me tiraron Ah, ¿en serio? Bueno, hasta las bolas Mira que bien Que me quedaba La ropa de De azafata Oye, a este Freddy No lo conozco Aquí es Freddy A este Freddy Que está Uy, uy, uy No, es que cuando está Así Freddy Es porque Ya se quiere ir No hay más Sí, sí, sí Por eso Por eso Cortemos Porque esta serie Ya no puede caer Más bajo Ya hasta acá Hasta acá quedamos Miren Para todos ustedes Y ahora Y ahora ¿Cómo salgo de acá, boludo? Allá tengo que irme ¿No hay animales por acá? Tipo tiburones ¿Alguna cosa así? No, re que se me dio Tirarme ahora Encuentro Un Encuentro algún Alguna entrada Así Secreta De alguna cueva Bueno, ya fue Salgo del agua Y terminamos esto Está que no quiere más No, no ¿Qué perdón? Enfedric ¿Te quedás, boludo? Qué mala onda No, no No duraste poco, boludo Hiciste un montón de cosas Bueno, en fin Cortamos Y después hacemos Otro día Hacemos otra serie ¿Les parece, muchachos? Pero la hacemos Voy a procurar De armarla yo No, Gusti Y Y vemos como Como resulta ¿Eh? Sí, obvio Fue, boludo Así que Es que esto Es que esto ya es imposible Ya no se puede jugar así Para mí Gusti la puso En difícil No sé Porque él me dijo En un momento Es que normal Yo sentía como que Normal no me atacaba A nadie Qué sé yo No sé hasta qué punto La puso en difícil Pero bueno Él me dice que La puso en normal Pero Es una cagada Como está hecho esto Por la Digo, hay muchas bases Me pierdo Hay que arrancar de cero Listo Dale Yo propongo eso Bueno, dale Así que Este es el final De esta serie De The Forest Y vamos a comenzar Con uno nuevo Vine para finalizarlo Viniste para finalizarlo Y para dar un Un punto Un punto final A esta serie Y un punto de inicio A la que se viene ¿Se viene? Ah, mira Acá nomás teníamos Al Bueno, en fin Muchachos Corto el streaming Acá se quedan Les mando un saludo A los dos que quedaron ahí Mirando que no sé quiénes son Tal vez en Newheim Que siguen ahí Y Hans Hans, si podés Comprate el juego Y les mando un saludo Acá de parte de Leodrán Y Y Sargento Freddy También Así que Bueno Cortanos Cortando Chau chau